Canelita 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 ¿Qué pasó, bros? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Por fin el caos, lo de siempre, güey Y la cacheta muy linda por lo que se ve A ver, bro, ¿cómo estás, Javi? ¿Cómo estás, Javi Flores? No digas eso, mi amor, por favor ¿Cómo estás, bro? Jai Aldair Towers ¿Cómo estás, bro? Bienvenido, ¿qué tal andas, bro? ¿Cómo estás? Carlos Kun Kun, ¿cómo estás, bro? Bienvenido ¿Qué tal andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Eh, ¿pero qué fue? No sé, Andrés ¿Qué fue? ¿Pero cómo estás, bro? ¿Qué tal te sientes hoy? ¿Qué tal la energía de hoy? ¿Cómo va la energía de hoy? Hola, Jime, ¿cómo estás? Jime, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, Jime? La canción de por sí no dura mucho Vale, este... Ahora sí, ya, estamos leyendo Ay, 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 mi garganta Normalmente siempre acabo destrozado de la garganta al terminar estos en vivos Así que, pues mira, aquí estoy, güey Saludos desde Guatemala Bro, saluditos hasta Carlos... Saluditos Carlos... La concha Saluditos Carlos Kun Kun Hasta Guatemala, bro Saluditos, buenas vibras Desde la Ciudad de México Silla Gamer presente Bueno, fuera, está toda acabada Sebastián Navella, ¿cómo estás, bro? Bienvenido, ¿qué tal andas? ¿Qué tal Luyo? ¿Ya almorzaste? En efecto, ya almorcé Ya almorcé Y de hecho estoy a punto de volver al almuerzo Pero aquí andamos Eh... ¿Tú cómo estás, Sevin? ¿Ya almorzaste? ¿Cómo estás? Eh... ¿Cuándo sale Resident Evil 8? El 7 de mayo 7 de mayo para todos los lugares Excepción de Japón Japón sale el 8 de... De... De mayo Pero... Eh... Hola, bro Justo estoy jugando este juego A su Playstation Nunca me lo había tocado Y decidí Y me está encantando Es el juego que más te va a encantar Definitivamente De la generación de videojuegos De Playstation 2 Es el que más te va a encantártelo Por seguro Así que... Eh... Pues ojalá Ojalá te guste Oigan, me di cuenta de algo, güey ¿Quieren que les diga De qué me di cuenta? ¿De qué... ¿De qué la cagó Lujoy? ¿Que no conocía a Lujoy? ¿En qué lo arruinó Lujoy? ¿Quieren conocer en qué lo arruinó? Aquí recién alimentándome Jeje Muy bien, güey No importa, güey No importa Lo importante es que comas Lo importante es eso, güey Pero qué bonito Qué bonito que esté... Que estés ahí, güey Ach No te la mames Champs A ver, espérame Dejen nada Ok Brightness Vamos a ponerlo en 4 Save Settings Ahí está Para los que normalmente Que siempre me dicen esto Para los que normalmente Siempre me vienen a decir Con que no Con que el mod no se vea Aquí está Ay, ay, ay Todo súper bien, bro Feliz semana a todos Gracias, Carlos Igual a ti ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo, papi? Muy bien, Eduardo Muy, muy bien Lunes de pereza, güey Lunes de flojera Como siempre Y de hipocresía Así por mi de los estrés Muchas gracias Henry, ¿qué tal estás? What's up? ¿Cómo estás, bro? ¿Qué tal vas? Justo voy ahí Bueno, lo mío es diferente, güey Lo mío es con bots Lo tuyo no te va a tocar así A ver, cuenta Acabo de perder La Riot Gun O sea Perdí la otra escopeta, güey Y lo peor es que no pudo regresar En lo absoluto Perdí la escopeta de Leon, güey Así te lo resumo, güey La acabo de perder ¿Qué pasa, bro? Recién despertando ¿Cómo estás, Rodrigo? Todo bien Todo en orden, bro Que lo veo audífonos Que lo que veo audífonos No, güey Son los mismos de siempre Son los de siempre ¿Cómo vas con el mod asqueroso? Pues no No Como lo de siempre Asqueroso Sumamente puerco Marrano Y cochino Veo un cochino Coño Uy, uy, uy Saluditos desde Perú Saluditos hasta Perú, bro Saluditos Andrés hasta Perú, bro Buena vibra, bro Hola, José David ¿Cómo estás, bro? Bienvenido ¿Qué tal andas, bro? ¿Cómo estás, José David? Tengo que aprender a hacer esto Sin hacer zoom Es lo que me dijo Bueno, lo que escuché De Luis Weber, bro Les digo que Acabo de arruinar Perdí la escopeta ¿Por qué? Porque la conseguía justamente En la cabaña Después de destruir Al monstruo del lago Del lago, pues Ese pichajolote La conseguí en ese momento Pero Lujoi la dejó, wey Porque no sabía Dónde estaba Y en efecto Pues no sabía Ahorita pues ya Ahorita ya conozco Dónde está, wey Pero Lujoi la dejó, wey Lujoi la dejó Así es Lujoi la dejó, wey Lujoi dejó Eso, wey ¿Sabes lo malo que es? ¿Sabes lo malo que es, vato? Es muy malo eso Es muy, muy malo, wey Acabo de perder Una de las mejores cosas De mi vida Ay, ¿qué pasó, bro? Primero Dejen saludo a todos Para que no se sientan mal Eh, ¿qué pasó, Juan Carlos? ¿Cómo estás? José David ¿Qué pasó, bro? ¿Cómo estás? Eh, hola, Francisco ¿Cómo estás? Lujoi siendo Lujoi Exacto, Ivin Exacto, ya Oye, este modo Te viene con los babaguarros Sí Así, así es Cierre, aquí no había nada Aquí no había nada, wey Aquí no, no, no Al chile no había nada Así sí, al chile no A ver El otro que aparece Está acá A ver, no debo de hacer zoom, wey No me des munición de broken No me des munición de broken Dame de rifle Eso es todo, padre Ahora sí, con mi hijito ¿Qué tal con tu hijo, José? ¿Cómo vas? Saluditos a tu hijito Saluditos Saluditos a José David Con todo y su hijito Saluditos Espero se encuentren muy, muy, muy bien Felices y contentos Ay, ay, ay Ay, yo qué Hola, Raquel ¿Cómo estás, Raquel? ¿Qué tal te va en el trabajo? Cuéntame ¿Cómo te va en el trabajo, Raquel? ¿Cómo va todo en el trabajo? En la chamba ¿Cómo va todo, Raquel? A ver, cuéntame Te escucho Los bodales hacen al hombre Yo tengo bodales Al chile Yo soy de los güeyes Así que llega escupiendo una casa O así de Así, wey Llego escupiendo una casa ajena Espero que entiendan Que esto acaba de ser sarcasmo Evidentemente No hago esas porquerías Evidentemente No lo hago Así que dejen de decir ¿Cómo que no? Es que no, ma ¿Cómo que esos son tus modales? Ya, wey No son mis modales Los modales son diferentes Ya Ya, vato Ya Ahí están Oye, ay, ay Hay un megaguarros Son como siete ganados Que llevan motosierras Sí, lo normal Es lo normal Acá Acá es lo normal Pero estoy preparado para ello Tengo munición Les digo que dejé La Riot Gun Eh, justamente la consigues Entonces imagínate Imagínate lo imbécil que soy Imagínate lo imbécil que estoy Dije que soy nuevo Y no es verdad Saludos, Néstor Qué bueno que sigas manteniendo esa tradición A pesar de que te veo más ausente De todas formas me gusta que mantengas esa tradición Un clip de 60 segundos Me encanta, wey Saludos, mi amigo No me puede faltar en la noche Luego del trabajo Ver una buena partida de Resident Sale pues, Diego Qué bueno que estás aquí presente, wey Qué bueno que te agrade ver Resident Es lo bonito Qué bonito Ah Ok Creo que así me acuerdo aquí qué hacer No hay tanto problema No hay tanto problema Ay, ay, ay Pero no tan Eh, olvidada como yo Es cierto, Sebastián Todos te tenemos en sus corazones En nuestras mentes Chales Agüita de chale, wey Agüita de chale, wey Agüita de chale, wey Agüita de chale Coño, me tardé mucho Sí, me bloqueé mucho ahí Había que hacer otra cosa Ok, voy bien Estas formas voy bien, wey No hay pedo, no hay pedo Es para hacer el UJ fuera de contexto Sería un honor Incluso, eh Eso sí, wey No me hagas un champs, wey No me hagas un champs Ah, espera, esa área horrible Ni tanto Te acostumbras Luego, ¿cómo va a estar cuando juega First in the Evil 8? Cuando te toque estar con No, 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 no Las trillizas Pues nada Voy a tener que vendarme los ojos Para poder jugar Porque si no me van a distraer Si no me van a distraer Todas sensualonas Si no, pues como No, pues como Y pues como Y pues como Van a tardar un chingo Acá me va a costar un chingo Sí Ok, sí se puede salir esto Tiene que salir Tiene que salir Ay, ay, ay Ya no me leen Un yoif para mí Si tú puedes leer Todo re acá en la delante Saludos, Hugo Muñoz ¿Cómo estás, bro? ¿Qué tal vas, bro? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Eh, ¿vas a jugar Resident Evil 8? Por supuesto que sí, bro Por supuesto que sí Evidentemente sí Evidentemente Lo digo así Sí, obvio Por supuesto que sí Voy a jugar Resident Evil 8 Por supuesto que sí Tiene que salir Tiene que salir Tiene que salir Es que no mames Acabo de estar cabrón Viene muy rápido Ok, tengo otra opción De todas formas No es como la única opción Que tenga Hay muchas más opciones Que esto Voy a hacer la bola de nieve Ay, ay, ay ¿Vas a poner alabanzas Para no tener pensamientos Perversos en efecto, güey? En efecto En efecto Porque si no, no más Eso me corrompe la mente, güey Esas sex Sexys brujas, güey Me van a corromper, güey Yo no quiero eso, güey Basta, hijo de puta Es que me va a dar, güey Estoy seguro Si le di a todos Dime que sí, güey Si le di a todos No mames Qué chingón Ya lo demás es sencillo Sí, ya le di a todos Entonces no hay problema Ya, güey A partir de aquí El pedo ya es sencillo Ay, ay, ay A partir de aquí Ya la onda sencilla, güey Resident Evil 8 Seré en primera persona Como Resident Evil 7 En efecto Va a ser así En efecto En primera persona Como Resident Evil 7 Así que habrá que esperarse Para eso, güey Habrá que ver Cómo va, güey Suban, güey Que suban Que suban Que suban Artur Soviético Corre Cortándose muy bien Qué bueno que está aquí El Artur Soviético Qué bueno que está aquí Qué bueno que estás aquí, bro A muchos ya les daría ansiedad Por esto A muchos les da ansiedad Y estoy seguro de ello Estoy seguro que a muchos Les da ansiedad Santiago Sausillo ¿Cómo estás, bro? Bienvenido ¿Qué tal andas, bro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal va todo, bro? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo contento? Dice Snell al chileno Saluditos a Ecuador Saluditos a Esteban Hasta Ecuador, bro Te mando buena vibra Hasta Ecuador, bro Espero te encuentres Muy, 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 muy bien Hasta Ecuador, bro Saluditos Espero te encuentres Muy, muy bien Hasta Ecuador, bro Saluditos Desde la Ciudad de México Cállate, güey De churrote te acabas de aventar De churrote te acabas de aventar Ahora, güey ¿Por qué? Te vas a la tóxica de mi güey ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas las tóxicas, güey? Si yo juego por este Ni uno de hecho caca Es muy probable que salga Haciendo lesbiana Que ya lo sé Y el esprumba esprumba Esto que acaban de escuchar Fue una broma Está el demo de Resident Evil 8 Sí, pero solamente Para PlayStation 5 No para otras consolas Así que yo no puedo jugarlo, güey Si pudiera lo haría Pero yo no puedo Pero tal forma No me quiero de nada Del demo de Maiden Ya lo vi El demo de Maiden Va muy relacionado Con los Iron Maiden Si preguntan De Resident Evil 4 Y aparte Eh Se acuerdan más cosas De las que te imaginas Estamos en el lugar de Al parecer que se llama Claudia Y Pues básicamente Es una prisionera de ahí Maiden también Es princesa Pero sí A mí me da ansiedad Resident Evil A mí me da más ansiedad El XD Bueno Y esto es calentero Les digo que esto da Que esto da ansiedad Neta yo no les menten Que esto da ansiedad Esto les da ansiedad Yo estoy seguro A todos Que les va a dar ansiedad A todos A todos Les da ansiedad A todos Les va a dar A todos Les da ansiedad Buenas ¿Qué tal va todo? ¿Cuánto cuesta el play? ¿Cuánto cuesta el play? ¿Cuánto cuesta el play? Alrededor de unos 14 mil pesos mexicanos Eh ¿Puedo ser dólares? Pues sí 500 dólares Como 500 550 dólares Más o menos Eso es lo que vale En mi país Bien caro No mal Pedorro estaba atrás de ti Por poco te decapita Sí, lo sé Pero mira Ya estás acostumbrado Una vez a todo esto ¿Te acostumbras? ¿Qué eras o no? ¿Te acostumbras? ¿Te acostumbras? Ya se me pasó el lujo Muy bien Raquel Bueno que ya se te pasó Eso es bonito ¿Sabes? Eso es bonito Eso es bonito ¿Cuánto te costó el micrófono gamer? No se puede decir el precio exacto Pero Está alrededor como de los 300 dólares Están tardando Se duran mucho eh Eso sí Que suba uno Muy bien Qué raro que no le da What the fuck Lo clásico Lo clásico Y somos pobres, de hecho sí, acá en México La pobreza está cañón La pobreza está canija La pobreza está canija acá en México Son como 700 dólares No, son como si unos 500 dólares Más o menos ¡Órale güey! ¡Qué verga hizo el Alex güey! ¡Ah! ¡Seas mamón güey! ¡Ah! ¡Seas oferente! Ahorita hablo contigo Alex Ahorita hablo contigo güey Porque no mames, te mamaste ¡No seas mamón! No seas mamón No seas sojete güey No seas mamón güey ¡A la rata güey! ¡Saluditos Cristian, Daniel! ¿Cómo estás bro? Bienvenido No mames Los voy a poner en contexto a todos ustedes Resumen Un amigo, mi mejor amigo Me acaba de mandar un mensaje Le dio COVID al güey Le dio COVID Está culerísimo eso Está culerísimo Está culerísimo Está culerísimo Está culerísimo Le dio COVID Voy a utilizar este Munición infinita Porque aquí el pedo Es eso de la munición Me costó un chingo Ya no tengo nada de balas Se desperdició mucho Durante la anterior etapa Es lo que me cagó Ok Se desperdició mucho Durante la última etapa Y ya güey ¿Cómo te la pasas con tantos enemigos? De hecho esta parte En sí en parte es culpa mía Por la munición Pero hay cosas que desconozco De este mod No es como que sea el creador Y lo conozca a la perfección ¿Verdad? El creador no tiene pedos Lo conoce a la perfección Güey pero yo no El creador conoce a la perfección Su mod güey Yo no Entonces ese es un problema Pero bueno X X ¡Ay! ¡Uy no! A mí me ignoró los mensajes Que me envié Y ya no eres humilde Es difícil Es difícil Madre mía Lo de los colores Lo de los colores Son las almas Son las almas Que después van a estar en pena Ahora Ahora Muchas así Sin Cascas el puro chapín ¿Cómo? No entendí No abro F Pues ni pedo Ni pedo Como sobreviviente de esa madre Lo único que puedo decir Es que consuma medicamentos Especialmente si son recomendados Por un médico Y mantenerse en casa Alex Si estás aún viendo el stream Presta atención a los consejos Que te dan neta O sea Si te ayudas mucho aquí Sebastián Abelia López Es el que padeció COVID Y salió adelante Pero pues igual Intenta cuidarte Al rato te digo Al rato hablo contigo neta Para ver qué pedo Pero güey Esta ojete hizo Neta Nunca me lo esperé Nunca me esperé Que neta O sea Que te fuera a dar Nunca realmente esperaba eso Pero solo queda Luchar Salir adelante Y pues esperar lo mejor ¿Verdad? Utilice las mascarillas Yo sé que es incómodo Pero debemos de cuidarnos Acá en Guatemala Se puso la fea la situación En todos los lugares Está feo Ahorita están haciendo Muchas huelgas Distintas personas Por lo mismo de De este De que no quieren Como tal Ocupar mascarillas Que el COVID es un inveto De todos los lados Hasta en el primer mundo Entonces el mundo Finalmente es un idiota Al final del día Pero pues bueno Es lo importante Pero eres Es un crack ¿No? Tú eres un crack Ryusaki Tú eres un crack Pues ahora sí que Pues güey Está muy horrible Esa situación Pero pues igual Aquí por ejemplo Mi mejor amigo Pues va a trabajar Se transporta en Metro diario Entonces Bueno En tren suburbano Como le quieran decir En tren Como le quieran decir Y esa es una de las cuestiones También por las cuales Se debió de haber infectado Está muy culebro O sea Su trabajo requiere Transportarse Entonces Pues ni pedo Pues que decirte Está horrible La situación ahorita Broken Ok muy bien Hola amigo Hola Pedro Reyes ¿Cómo estás Pedro Reyes? Podrías decir Sin mentir ¿Cómo que sin mentir? Cuídense muchas Lo siento Es un pequeño Este ¿Cómo se le llamaba? Es una pequeña muletilla Que tengo Tengo un buen de muletillas Yo de por sí Y eso es lo que no me gusta Tengo muchas Muchas muletillas Entonces disculparán Ok Ashley que se quede Ah Y güey Yo me hago cargo ahorita De los demás Debería de poder Con lo que tengo Debería Así que lo voy a intentar Lo voy a intentar A ver si sale Madres Estaba en el otro lado Son dos Ok No hay pedo Son dos güey ¿Se puede ocultar Ashley acá? Tengo la duda No Solamente se puede ocultar allá Ay diablos Esto es malo Ok No importa Tengo muchas soluciones Puesto Oye Lu ¿Tú no conviviste Con tu amigo? No yo no No lo he visto Literal desde que empezó La pandemia No he convivido con él Por eso realmente Estoy súper tranquilo Por eso me ve Súper tranquilo Porque literal Yo no he convivido Para nada con él Te digo que La última vez que lo vi Fue por A principios de enero Diciembre Pero del año anterior Bueno del año ante anterior Pre anterior Así que todo bien ¿Qué hay? Cero estrés Cero estrés No hay por qué estresarse En la avenida Todo está bien Todo que bien Que bien Que todo está bien No me da nada Como siempre Pura Pura rata Me da Son palabras coloquiales Que se utilizan acá Ah ok Digo Conozco palabras coloquiales De algunos otros países De algunos otros lados Regiones Como quieras decir Pero no todas O sea realmente Hasta eso también Este Tengo muchas dudas En distintas palabras Pero igual Conozco un par que otras Así que No hay tanto problema Bro Si si conozco Alguna que otra palabrita Ok Vas bien Vas bien Vas bien Acá si no había nada Se me olvidó Adiós Según yo No hay nadie Según yo No hay ningún problema Acá Según yo Te digo Según yo No hay ningún problema Acá Órale Quédese quieta Quédese quieta Cero estrés Amigos Cero estrés No vamos Que también Están arriba Ah verga Si también Vienen por arriba Vienen por arriba También Ok Lo normal Realmente Acá es lo normal Algo Estoy bastante tranquilo En este aspecto Ay ¿Cómo se llama el juego? Resident Evil 4 Bro Resident Evil 4 Bro No se junten Ay Dios Que vengan Si vienen En bola de dieve Es mucho más sencillo Esto ¿Sabes? Es el triple De sencillo Así Neta Ay 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 Todavía Energisticente En modo Infierno Realmente Se llama Racing No No Modo Infierno Modo Infierno Modo Infierno Es vivir ¿De dónde eres? De la ciudad de México Bro De la CMX Ya todo está Desempleo Negocios cerrados Puestos Chicos Que son de la calle Si no pueden salir A cada rato Andan recortándonos Pidiendo gente Está muy feo Ahorita la situación Sinceramente Y hasta que realmente No llega una vacuna La cual No nos va a salvar Si no va a disminuir El riesgo de contagio Pero de una manera abismal Hasta ese entonces Pues perdón Pero de momento Va a estar bastante Bastante Complejo Creo Va a estar Bastante Bastante Complejo Creo Va a estar Bastante 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 Complejo Aún así Todavía Pero pues bueno Van a mejorar Las cosas Yo confío En ello De que va a mejorar Tardo o temprano Eso es pero Es buena idea Pero cuando me dé el bajón Va a estar Mira yo siempre tomaba Bebidas energizantes Cuando andaba Pero bien cansado O cuando estoy cansado Sigo haciéndolo De hecho Lo cual es malo Me dan mis pies Porque así Caminaste o algo Caminaste o pasó Algo así Basta Hijo de puta Si 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 salen ganados De distintos lugares Los cuales si Osea si están Hasta eso habitados Si están hasta eso habitados Pero no te los muestran Eso si Pero pues igual Está chido Mames ¿De dónde subió Wey? No mames ¿De dónde Verga subió? No había subido Desde hace rato Es lo que me sorprende No subió Nunca Wey Está curioso eso Que subió la doña Wey Pero realmente No estaba ahí Wey Está curioso Cosas curiosas De esta vida Wey Eso Ok Si me conviene Como tal Traerlos en forma De bondla De nieve Pero Necesito bajarlos A todos Por el otro lado Tengo granadas Incendiarias Eso lo tomamos Como plus Lo tomamos como un plus Las granadas Incendiarias Ok Va bien De todas formas Va bien No me molesta Ay 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 Es que ahorita Mis oreles de Sony Están de la migradera Pues acomodalos Tienes que acomodarlos Si o si Lo recomendable Es que si hagas O sea Te levantes desde temprano Así no te duermas Para nada Hagas actividades físicas Que realmente Te cansen aún más Y pues deja de ver El teléfono Durante la madrugue Durante Que te vas a dormir Y ya Con eso tienes Con eso Con eso te va a bastar Y sobrar Para poder este Pues hacer Para poder dormirte Otra vez De esta forma normal Tienes que dormirte Si o si De tu forma Regular Porque esta culera Esta horrible Esta situación De no dormir Esta horrible Pero bueno Quien soy yo Para juzgar Es que viene otra doña Que es la que me preocupa Viene otra doña De arriba Ahí viene La de arriba ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí viene Ahí vienen todos Lo normal O lo regular Lo que ya es costumbre Carga todas tus armas Más, bro Pues de hecho Cargar las armas Es lo que estoy haciendo Tanto que vengan todos Puta madre Me di la vuelta Ay, verga A ver Es como me caga Que a veces Neta el control No detecta algunas cosas El control normalmente Falla Pero un chingo A veces Un chingo Ahí ya Voy a aplicar La que estaba aplicando Digo Iba a aplicar La de Luis Weber Pero sinceramente Está muy tardada Mejor aplico La mía Que está mucho Más rápida Diría yo La mía Está mucho Más rápida Lu Para la noche De terror ¿Dónde se subió Es lo que yo No entiendo Por dónde Subió Dónde Madre Se apareció No aparecía Desde hace rato Entonces imagínate Está curioso Buenas Buenas Brian ¿Cómo estás Brian ¿Qué tal va todo Brian ¿Cómo es que va todo Brian ¿Qué tal te trata La vida Brian ¿Cómo va todo Van a alcanzar Resident Evil 4 De tumbar a Resident Evil Porque remake bandera Promocionar muñecos de tesoros Bro con el muñeo Y veré Si comprar estos Los juguetes de Resident Evil 4 Remake Mira Resident Evil 4 Remake Para empezar Pues nuevamente No hay nada Obviamente Si es obvio Que van a sacar muñecos Que van a sacar figuras Que van a sacar todo Lo cual claramente Lo yo iba a comprar Este Pero que vaya a ser un éxito Resident Evil 4 Remake Quien sabe Nuevamente Tienen que jugársela Si o si Porque Resident Evil 4 Remake Va a ser lo más Más complicado Que van a tener Como chamba Definitivamente Lo más Más difícil Que van a tener Como chamba Entonces Entonces Tienen un fuerte Trabajo Resident Evil 4 Tienen un fuerte Fuerte trabajo Resident Evil 4 Remake Tienen un gran trabajo Que hacer Y cumplir Con muchas expectativas Lo cual va a ser Muy difícil Que lo logren Te digo Va a ser muy difícil Que logren Eso de Las altas expectativas De Resident Evil 4 Remake Pero quien sabe Todo puede pasar Todo puede pasar Tengo que Esta es la que aplicaba Antes Igual sirve De todas formas Sirve esto De todas formas Sirve esto Es como que no sirve Estoy casi a nada De utilizar La granada Explosiva Porque esas No sirven De nada Aquí en este mod No sirven De nada Una vez Les aviso El escopete Está bien Ay ay Con dos saludos Desde Guadalajara Jalisco México Bro Saluditos Alán Jesús Hasta Guadalajara Jalisco México Saluditos Bro Saluditos Desde la ciudad De México Nada más Tres de rifle Que tacaños Que tacaños Solo siete de rifle No se mueren Que es lo peor Si aguanta Tienen mucho aguante Más que en el anterior Mod ¿En qué nivel Está el juego Vas en profesional El mod Ultra difícil Que es su máxima Dificultad Y ya Fin No se mueren Si aguantan Si están aguantando Si están aguantando Bastante Lo normal Excelente Resident Evil 4 Remake Espero que sí Tengo que ahora El encargado De la producción De ese juego Va a ser obviamente Los ejecutivos De Capcom Los buenos Los chingones De Capcom Pues Entonces Así que Se va a esperar Algo grandioso Definitivamente De todo esto Eso esperemos ¿Cuánto tardan Tardan en morirse Las viejas Las viejas Estas Tardan en morirse ¿Cuánto tardan en morirse? Ok Morición de escopeta Ya me estoy cansando Ya me estoy cansando De estas doñas Ayayayay ¿Ya jugaste Resident Evil 7? Sí Desde hace bastante Desde que tengo PC Gamer Puedo jugar Resident Evil 7 Así que sí Así que sí Obviamente sí Uyuyuy Está la gema roja Gracias Que dice Lu ¿Cuál fue el Resident Que tuvo más Procadeoctina Hasta donde sé? Fue el 2 No solo había figuras De los enemigos Sino hasta figura De la magnum Normal y modificada Que había en el juego Más allá de eso No recuerdo Que otro juego De la saga Tuviera tanto eso Mercadotecnia Eh 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 Ahora me voy a pensar Porque hay bastantes Eh Del lado de nuestro mundo Es muy poco Probable que haya Mercadotecnia Pero los Los Resident Que ha habido Más mercadotecnia Sí fue el 2 El remake del 2 Diría yo Ese fue sin duda alguna El que más Mercadotecnia Llegó a tener Eso sí Uyuyuy Ya no sé cómo hacerle Para descargar Resident Evil De mi teléfono El 4 está difícil Necesito un emulador Y bueno También un teléfono Un poco potente Pero pues igual Es posible De que es posible Es posible Tengo buena munición Tengo buena munición Hasta ahorita Hasta ahorita No se ha crasheado El símbolo De que algo va bien Oye Yoy Bro Si así sacan Todos los muñecos A colección Pero que abran Las compras Habrán muchos fans Que Harán los muñecos Con cada uno Los original ¿Vos bro Comparas el pack completo? Muy posiblemente sí Estoy ahorrando desde ya No te Sí es muy probable O sea Lo más probable Es que el paquete De Resident Evil Vaya a costar No sé Unos 4 mil 5 mil pesos mexicanos Que traducido a dólares Vienen a ser No sé Este Como unos 400 No es cierto No Sí Como 400 dólares Entonces Bueno Ya no sé Pero el puto Es que va a costar caro De que va a costar caro Va a costar caro Va a costar caro Va a costar caro Pero pues Si me animo Solo cuchillo Hazlo tú Hazlo tú Hazlo tú Ahora sí ¿Qué tal está en Gamecube? En Gamecube Básicamente fue la primera versión Está bastante bien No tiene todos los complementos No tiene todo lo que tienen Los demás Resident Que fueron saliendo Pero igual es bastante bueno Así que si quieres jugarlo En Gamecube Adelante Jugarías un clásico Que no muchos tienen oportunidad De jugar Ya que muchos No tienen Gamecube Y mucho menos El juego Porque es difícil conseguirlo ¿Sabes? Muy difícil Pero igual Si tienes la oportunidad Pues adelante Se ve bien difícil Demasiado Está demasiado difícil Saludos Para tu vaginón Claro que sí Javier ¿Por qué tienes vaginón? Cuéntame bro ¿Por qué tienes vaginón Javier? Saluditos Tu primer juego No es necesariamente Que sea mi primer juego Pero No lo vale Ok Vamos a traer a todos Hacia acá Vamos a traer a todos Hacia acá Y ya está Oye ¿Por qué nunca respondes Aquí los comentarios? Tú puedes responder Todos los que se acumula Federico Adelante Responda obviamente Todo lo que puedo Pero no es 100% Fácil responder todo Así que si puedes hacerlo Pues adelante Si tú puedes hacerlo Pues adelante Te doy la razón Estoy seguro Que no es el único Estoy seguro Que no es el único Viene la doña Pero pues igual Estoy seguro Que no es la única Yo tengo Resident Evil 4 En la Wii También es un clásico Yo nunca tuve oportunidad De jugar en la Wii Siento que quedé Porque el sistema De apuntado Siento yo Que sería mucho más sencillo Digo ahorita Realmente el sistema De apuntado Con el mouse Está bastante bien Está bastante cómodo Pero pues Igual este En ese entonces Pues hubiera estado Muy chido Pero pues igual Este Si me quedé Con esa espinita Tal vez de la Wii Si me quedé Tal vez con esa espinita De la Wii Pero que chido Que lo tengas En la Wii La dieta Lo vale Hola bro ¿Cómo hiciste Para jugar God of War 2 Empecé Con un emulador Con un emulador Bro ¡Mita madre! Pero con un emulador Así de sencillito Padre Un emulador Un emulador Padre Así mero Pozolero Tengo mucha munición De rifle ¿Verdad? Es así Me conviene Obviamente Matar a este Apuase de puro Rifle Me voy a despreciar Tanta munición Pero bueno Primero me desalgo De estos Marranos Primero me desalgo De estos Hoy fue mi primer día En un nuevo trabajo Amigo ¿Qué tal te fue Javi? ¿Qué tal va el trabajo? ¿Qué dijo hoy el trabajo? ¿Qué tal te trataron? Hoy más que nada Digo El problema no es tanto El trabajo en sí Sino el problema Son los Compañeros culebros Que luego te tocan Pero ¿Cómo te fue bro? A ver Cuéntame ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te trató? Entonces hoy el diablo ¿Qué tal te trató hoy el diablo? ¿Qué tal? ¿Qué tal te trató hoy En tu primer día de trabajo? Burro Ay, ay, ay 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 Ja, ja Saludos por Le quería trolear Güey Soy de la Ciudad de México No se le dice troleo Se le dice albureo acá Y ese güey Quería hacer eso No mames Soy de la Ciudad de México Neta Ese güey Esperaba que neta Fuera A poder Alburearme Güey O sea ¿Qué esperas? Con cuchillo Cuando subo en las escaleras Tengo muy poco tiempo Para hacerlo De que puedo Puedo Mira Pero nada más Le pego Como una vez Güey Y es todo ¿Ves? A donde me refiero Güey ¿Ves lo que pasa? Por eso es que no lo hago Por eso no lo hago Porque muchas veces Falla eso No se nos escape ¿Entiendes, Geras? ¿Entiendes, Geras? Te dije Ay, ay, ay Ay, ay, ay Todo bien hasta el momento Los compañeros chidos Espero que el trabajo Se hace Trabajo relajado Espero siga así Ah, ojalá sí Ojalá sí No todos los trabajos Son culevos Pero pues igual Este Está muy chido Que a veces Los compañeros Sí sean chidos Eso es una gran ayuda En el día a día Creo Eso sí es una gran ayuda Entonces Al final de cuentas Qué bueno que los compañeros Sean chidos Muy, muy bueno Estoy en nada Ya, güey Ya, ya, ya Estamos de acuerdo Que ya Se aguanta Se aguanta Se aguanta Se aguanta Se aguanta el puerjo No tengo tantas De broken Voy a utilizar De rifle Uy, uy, uy Te dije Entendido Hasta no ver Dicen Pero hay Cuánto hay noche De terror Hasta el sábado No, perdón El miércoles Miércoles Coño Hasta el miércoles Bro Hasta el miércoles ¿Por qué no te mueres, güey? ¿Puta? Adiós munición Puta madre Contigo El pedo fuiste tú Los demás no Nada más fuiste tú El pedo, güey Ay, chingada madre ¿Por qué madres Gasta tantas balas? Mira Sigue aquí este perdón En sí ya quedó limpio todo Pero pues No hay balas No hay nada Ah, fuck Lo clásico Preguntas ¿Por qué madre Se tardó de morir En tantas balas? Eh, imagínate El dolor del doctor Del super salvador Cuando salga En el remake Del 4 Eh Eh, supongo que sí Lo van a meter De ley Es muy probable Que lo metan Porque El super doctor salvador Es un enemigo Que solo salió en mercenarios Y realmente muchos Hubieran preferido Que saliera en la misma campaña Ya que Te hubiera complicado Mucho más la historia Y de hecho es algo Es algo que muy probablemente Suceda Y yo espero Eh, por algo En los mods Eh, justamente aparece El super doctor salvador Porque Ese güey Este Pues ayuda Ayuda mucho Definitivamente A A meterle Sabrosura A la historia Así que El super mega doctor salvador Que lo metan En la historia Sería muy muy bueno Muy muy bueno Ok Y ahora vamos A regreso Voy todo de regreso Por algo Primero estoy seguro Que ya no dejé Nada en la casa Casi seguro Tengo que ser Casi seguro Que ya no dejé Nada Casi Uy Lo que prefieres Un Resident Evil 4 remake Bien fiel al original Pero con mil agregados Mil mejores ¿Cómo regresaba Luis Weber Güey? ¿Cómo madre Regresaba Luis Weber Güey? Ya no me acuerdo Luis Weber Tenía una forma Para regresar Güey Aquí Que no había Tanto pedo Aquí el que sabe Es Luis Weber Güey Que es el creador Pero si había Una forma De regresar Güey ¿Cuál es? Ya no me acuerdo De hecho es extraño Es bastante Bastante extraño Porque debería De abrirse Esa cosa Lo cual no se abre Mira Una hierba Que dejé Esto ya está normal Y eso también Ya está normal Ah no Ah chinga Debería estar normal Eso Ah ya Ahora sí Ya Te digo que estaba raro Que sí se podía Pero estaba raro X Somos chavos Uy 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 Eh ¿Lo que prefieres Un Resident Evil 4 Bien feo La original Pero con mil agregados Y mil O que la madre Miranda Pues obviamente Güey Obviamente que la madre Se siente La madre Sota Güey Ay mi vida Pues como no Güey Bueno O sea Lo compras La colección de Resident Evil Y el póster También Sí Obviamente Voy a comprarlo Tengo que ahorrar Obviamente algo Canijote Pero pues De que lo voy a comprar Lo voy a comprar Y me conviene ¿Por qué? Porque aparte Soy bastante fanático De Resident Evil 4 Así que Si no lo hago Güey Es un pecado Para mí Es un pecadote ¿Dónde estás? Pero no les tomo Mucha importancia Ya que no dan Nada bueno No dan en lo absoluto Nada bueno Para los que me pregunten Si tengo ¡Welcome! Ahora sí La castigadora Está dispone De hecho Me pueden vender Si recolectaba Todos los medallones Me daban la Matilda Pero La Matilda Es un desperdicio Ya que desperdicia Mucha munición Y a lo mejor Si te ayuda Pero nuevamente No No la quisieras De verdad ¿Qué más tengo Para vender? Rubí Colgante Sucio Esta gema roja Maldita sea Es que si tuviera La otra escopeta Pero no mames La tuve Ni a que Cajetear Igual El rifle Me ayuda mucho Con la capacidad Que tenga Te ayuda mucho Pero pues igual No sé Estoy ni siquiera seguro Vamos a regresar Porque necesito Conseguir cosas Vamos a ver Si los aldeanos Tienen algo Que deberían 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 De tener algo ¿Qué onda? ¿Qué pasó con los que lideraban El juego del remake? Lideraba la empresa Que en sí hizo El remake del 3 Pero ahora que las cosas cambiaron La empresa como tal De Resident Evil Pasó Resident Evil 4 remake Resident Evil 4 remake Pasó a A manos de Capcom en sí O sea Capcom Capcom ya wey O sea realmente es la La dirección chingona de Capcom Realmente así cambiaron las cosas Entonces Pues Capcom así está wey Así está ahorita Capcom wey En este momento Capcom está así wey Y eso está muy chido Que ahora los que se hagan cargo Son los meros meros Los pinches ejecutivos de Capcom chidos Así que bueno Estaría bastante bueno Sí chavos Llevo a comprar la edición coleccionista De Resident Evil 4 Así no hace daño a la patada wey Coño No contaba con que vinieran las 3 Voy a ver si hay algo en las casas Antes de pelear O juntarlas Voy a intentar juntarlas Más que nada Misión de broken Sí vale la pena ver Vale la pena eh Sí vale la pena Sí vale la pena wey Sin duda alguna Que no valga la pena Hola leo es Falgen Falgen ¿Cómo estás bro? Bienvenido ¿Qué tal andas? Ándale No es su madre Abajo tú también Adiós Ok Uy 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 Eh Y una vez me dijo Que fue Lady Dimitriscu Le dio Los memes de Lady Dimitriscu Como se pronuncia esa madre wey Lady Dimitriscu Que obviamente el Lady es ruso wey Esa madre es rusa Lo cual sí se nota a leguas Coño wey Es que no quiero gastar balas Quiero gastar balas wey Pero pues estas morras me obligan Ay 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 2023 2023 es la fecha De la estena de Resident Evil 4 Según wey Pero nuevamente Es muy difícil Que le saquen un juego así wey Inmediatamente Tan pronto wey Un juego así de Super pesado Pero tan pronto Está raro La neta Si es un buen tiempo realmente Pero pues nuevamente Siento como que le falta Mucho más tiempo de verdad Siento como que le falta Mucho más tiempo Para que pueda funcionar bien En Resident Evil 4 Pero nuevamente ¿Quiénes somos pa' juzgar? ¿Quiénes somos pa' juzgar? Tú dime wey ¿Quiénes somos pa' juzgar? Ok Están las cosas Ya estoy harto De por sí ahorita No ocupo la escopeta Creo Si nada más recuerdo No ocupo la escopeta Así que no hay tanto problema Coño Coño con usted Señora Coño con usted Señora Se tardan en morirse Las morras Estas Se tardan en morirse Es lo peor de este mod Wey Y a huevo Por una espinela Huevo Por una espinela Wey Lo vale Huevo Por una espinela Todo Todo por una espinela Y el que se supone Que es el que vende Las armas del buhonero ¿Quién es? Tepa la yonga Wey Muchos teorizan Que puede ser el abuelo de Lucera Lo cual no me parece Nada descabellado Para nada Para nada descabellado Así que bueno Hubo indiferencia de ideas ¿Qué pasó? Pues realmente No eso Solamente lo sacaron Del equipo de trabajo Y eso No es como que Seriamente No mames Biches Ideas más culebras Que tienes Todo eso Y te sacamos No pues Es básicamente por Es como todo Por negocios Y por el beneficio Del juego en sí Por eso mismo Malgas lindas De mamar Gachaban al biches Pero ese wey Tiene más gente Ha de tener más tiempo Haciendo storm Sí Empezó con los de las 5 Creo 5 o 4 No sé Si quieres hacer remake De acuerdo perfecto Así se deben tardar Minimo 2 o 3 años No 1 Como el resident 3 De hecho En teoría el resident 3 Lo estaban creando Antes del remake Bueno ya como a mitad Desde el remake De resident evil 2 Pero Pero pues igual wey Que vengan a seca Que me sigan Eh Nah Que se vencharon No realmente Todo está bien wey Todo va bien Responde rápido No team No team No team No team No team Team axila wey O sea definitivamente Team axila Estuve discutiéndolo Con Allison Anoche wey Nah mames Pues es obvio wey Dime quien es el raro Del team con No es cierto wey No es cierto wey Pero bueno Están bien que se especulen Wey Que finalmente tengan Opinión abierta Wey Todos Está muy cool eso Está muy cool que tengan Esas clases de conflictos Conflictos o peleas wey Está muy chido que exista Esa diversidad A un de team Congo team Coxila Está muy chingón Esa la neta Está muy chido La neta Ay que más Me que caja Que das Tus pesetas Bueno wey Peor es nada Por ahí dicen Peor es nada Vato Ay Ay Si les digo Estoy seguro Si 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 Estoy seguro Que hay un nido Si conozco el juego Tranquilos Relajes Estoy entrando hasta 10 Tranquilos Tómalo con calma Nuevamente Ya no puedo ir Hacia allá wey Que es lo culebro Wey Ya no puedo ir Hacia allá Si wey Yo ya no puedo regresar Que más quisiera Regresar por la Escopeta De la Riot Gun Que más quisiera wey Pero no puedo Les voy a enseñar Algo bonito Algo muy bonito A todos ustedes Salgas y dejan salir Saluditos Seba Ram ¿Cómo estás bro? Bienvenido ¿Qué tal andas bro? ¿Cómo estás Seba Ram? Les voy a enseñar Algo bien bonito Algo bien bonito wey Ah no Ya no está Ok Qué chingón Anteriormente En el mod tradicional Estaba Sattler acá wey Pero ahorita no X somos chavos X somos chavos Está de huevos wey Sabía que Luis Weaver No iba a hacer semejante cosa Estaba consciente de ello Así que bueno Pero te digo a Team Godzilla Porque conozco más a Godzilla Y a King Bueno conozco a Team Godzilla Y a King Kong Wey a las películas Desde la de 1955 No quiero decir Que obviamente Hayan nacido en esa época No mami Pero Si conozco a Godzilla Definitivamente bien wey Como chingados No wey Como hijos No wey Si agarra lo de arriba Yo no me acuerdo ¿Por qué compraste lanzamina? Eh lanzamina Lanzacohetes Lanzacohetes Eh lo compré porque Se vienen gigantes y eso Entonces es por eso Vete por Por eso mismo wey Pero Es leve No hay tanto problema No me acuerdo Si aquí te dejaban Algo de munición también No estoy seguro Pero es capaz Aquí en todo este mod Neta tu imaginación Debe dar para más No No pues no Al chile Al chile Al chile No hay munición wey Ah mira Ah no he roto esto Ok Pero estoy seguro Que no hay nada Estoy 100% seguro Que no hay nada Si Dicho y hecho Ahora Acá nuevamente También estoy seguro De que no hay nada En efecto Pues vamos de regreso Como estábamos Tradicionalmente Como estábamos Tradicionalmente Vámonos Necesito más Balas de broken Pero esa es la desgracia Que no tengo Nada Nada de balas de broken Acá tampoco hay nada Obviamente Te digo Entonces si Estaba en lo correcto Al decir que no había nada No había ni madres Aquí wey Chale Que ojete Ahora si Y Acá Tampoco había nada Ya Según yo ya no Ya había roto Todo acá Si Ya no hay nada Pues ni pedo Vamos a tener que Enfrentarnos así Wey Así es la mala vida Hijo Así es la mala vida Te gustaría unas películas De los juegos originales De todos los juegos De Resident Evil Hasta 4 Por supuesto que si Me gustaría Y de hecho Va a existir Por así decirlo O sea Animadas Pues no tendría mucho sentido Pero estaría bueno Estaría muy muy genial Definitivamente si venderían bien Con las animadas Y eso sería lo que tal vez Más me encantaría Pero como van a ser Un reboot live action De los Resident Evil Apegándose Al original Pues Realmente Siento que van a ser Hasta el 4 Ese tipo de reboots Algo así O hasta el 5 Quien sabe Pero igual Este va a estar Súper 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 bueno Así que habrá que ver Qué es lo que pasa Qué es lo que sucede Y que sea un milagro Ruega por nosotros Señor A ver Quédate ahí Vija Estorbas Ok De arriba Ya chequeé todo Ya chequeé todo Ya no hay nada más Hago eso Me quebró la espalda Y las piernas Vale No pues sí Ya no hay de otra Nada más Fui por pocas De De broken La desgracia Fui por pocas De broken Fui por muy pocas Muy muy pocas Tres balas de broken Pero pues igual Nos ayudan Hasta que se acaben Vaya La granada aquí No sirve La granada La granada de mano Aquí es lo que no sirve F por las cajas Ni modo Las cajas F Lo que pensarías De un anime De Resident Evil Estaría bien De hecho También estaría bien Un anime De Resident Evil Es diversificar Mucho más la historia Y eso estaría Súper 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 Chido La neta O sea Diversificar la historia A ese punto Estaría bastante Bastante bueno Ya que abrirías Completamente un mundo Súper extenso De Resident Evil Así que será Muy muy bueno Es como todo O sea Por ejemplo Final Fantasy Tiene sus Sus animes Existen libros Por ejemplo De Resident Evil 4 Digo De Resident Evil En general Perdón No de 4 De Resident Evil En general Existen Ah Ya me acordé De algo Ya me acordé De algo Que imbécil Pero pues igual No me dan nada Creo No me dan nada Pero sí Pero sí O sea De que espero Algo De esos Resident Evil Claro que sí Claro que sí Como hijos No Espero obviamente Un anime Estaría Súper chido La neta Muy muy chido Estás acá Ya no había más escaleras Pero igual no me dieron nada De todas formas No tengo nada Minimum Un buen opening Vamos a tirar esa roca Vamos a tirar esa roquita Cielos Que imbécil Ah Necesita Test de Broken Con eso me conformo Ok Estoy feliz Estoy feliz Ok Ok Creo que llamé la atención Del otro Pero bueno No aparece De momento No va a aparecer De momento Muy bien Tú acércate Padre Tú acércate Tú acércate Nada más necesitas Tres balazos Para stunnarte Así que no hay problema No hay ningún problema No hay ningún problema Todo bien Todo va bien Todo que bien Que bien Que bien Que todo está bien Aparte Los megawarries Que sí van a ser En parte Problema Es que no te mueres Con lo que Estás mamando Mira Ahora Las granadas En sí Van a servir Nada más Para esto Nada más Como para medio Stunearlo Nada más Van a servir Estas porquerías Nada más Por eso sirve De esas porquerías Estás aquí No mames Duran un chingo Sí Va a durar un chingo Si me vas a mover con esta bala Yo utilizo balas Ok Ok Estaba a distancia de Ashley Es lo que yo no entiendo Estaba a distancia de Ashley Pero bueno No güey ¿Quién se halló Para juzgar Completamente Que a veces Este moto Es la mamada No Que imbécil Estoy Vale Las infinitas Muy tardado Muy tardado Espérate ahí Mija Tú espérate ahí Vamos a utilizar esto De una vez Porque no sea tan malo Nuevamente Estas porquerías No van a servir De nada Menos que no sea Para eso Así que Voy a hacer eso Estas porquerías No van a servir De nada No mames Te digo que Sí Duran un chingo Pero es lo normal Aquí en este Mod Hay que esperar Si Resident Evil 8 Tiene un éxito Bruno Ven No Sí Hoy probablemente Ventas son ventas Y obviamente Resident Evil 8 Tiene un éxito Va a existir ahí Otro 9 Pero pues obviamente Mucho más adelante No en este mismo momento Porque en este mismo momento Tienen contemplado Algo así como un Revelations O muy posiblemente Un Revelations Pues Entonces Obviamente Todavía falta muchísimo Para que salga un 9 Muchísimo Y aparte viene el remake De 4 Hay muchas cosas chidas Pero pues igual Este Pues es algo Algo complejo Pues Vamos a escalar Vamos a matarnos Porque aquí Si no alcanzaba Con la Broken Aquí si no alcanzo Con la Broken Coño Se fue una bala Coño El Rocket Launcher No es para este Si preguntan Ah no Todavía tengo balas Les digo El Rocket Launcher No es para este Habrá planes a futuros Cuando hicieron El lanzamiento oficial De Capcom Esa me la perdí Ahora Te la perdiste Neta Te digo que he sido un chico, te veo favorito de Resident Evil 4, los regeneradores Definitivamente los regeneradores diría yo Así a primeritas, a primeritas los regeneradores Oh no, ¿sabes quién? El verdugo, el verdugo, el verdugo, el verdugo El verdugo diría yo, el verdugo sin duda alguna Al verdugo diría yo, definitivamente el verdugo diría yo ¿No te tardó en morir este güey? Y ya nada más tengo pocas balas Anda, hay balas Pues ya con eso O sea, básicamente una de más, pero pues O sea, ahora el pedo son estos Digo, al final del día mi problema no son estos güeyes, son esos güeyes de ahí Digo, al final del día mi problema no son estos, sino los otros Ok Que me siga, que me siga y órale Oigan, si existe el Team Kong o son los papás Eso sí no existe güey, no existe, esos sí son los papás 100% 100% sí son los papás Ay güero santo Ay güero santo Muchos se sorprendieron por Lady Dimitrescu, pero no recuerdan a la hermana de Débora Bueno, pero esa cosa estaba toda asquerosa Ahorita Lady Dimitrescu, pues sí, a lo mejor va a mutar tarde, pero al momento sí se ve bien precioso Ay dios, vienen con putos cascos Vienen con putos perros cascos los dos güey Bueno, uno nada más Uno nada más viene con casco güey, no hay pedo Ah, es que no te mueves Ah, mis colegas No tengo nada de balas No hay nada de balas Resumen, estos son 50-50 Ese es el pedo Ok Si hubiera balas estaría de huevos, pero no tengo balas No tengo nada, nada de balas de broken No tengo nada de balas de broken Nada, nada de balas de broken Luego me gasté dos incendieras a lo build, güey Y nada más por eso creo que no vale la pena, la neta Ahora, aquí no me acuerdo si había alguien Casi seguro que sí Ok, aquí no hay nadie de momento Miren, para que no digan No mames, que ese es trampo, güey, ahorita van a ver algo Para que no estén diciendo Ok Para que no me estén diciendo eso Padre Para que no digan Ahí está, para que sea justo Para que sea justo, güey Para que sea justo Y no me digan De lo que me gasté Ahí está Ok Y ya En resumen ya nos hicimos cargo de la mayoría Ya nada más falta Me falta uno Nada más Me falta uno nada más Ingresé ¡Holi, Miriam! Miriam, Valenzuela ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué tal va todo, Miriam? ¿Cómo es que va todo? Ah, muchas balas Eso sí Ahora sí Pero debo de aprenderlas a ahorrar Tampoco voy a hacer exactamente la misma estupidez Que estaba haciendo hace rato Sí, ahí viene una Ok Está seguro ¿Por qué te vas para adelante, chinga? ¿Por qué madres te vas para adelante, güey? Es lo que yo no entiendo ¿Por qué madres te vas para adelante? Es lo que yo no entiendo, güey Sí, es lo que yo no entiendo, güey Es lo que yo no entiendo Ok, güey Eh... ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué onda, Daniel Sánchez! ¿Cómo están? Les digo Muchas veces me cuesta saludar dos veces Porque también estoy jugando Entonces Es algo difícil, ¿saben? No, no es tan sencillo como quisiera, güey Si por mí fuera, güey Me las pasaría saludándolos, neta Pero, pues, es difícil ¿Por qué madres no te vas para atrás? ¿Por qué madres no te vas para atrás, güey? ¿Por qué madres no te vas para atrás, mijo? Ahí está, ya Por fin, güey Por fin ¡Hola, Wilder Batul! ¿Cómo estás, Wilder? ¿Qué tal vas, Wilder? ¿Qué onda, raza? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal va todo, güey? ¿Qué tal va todo, Alberto? ¿Cómo es que va todo, güey? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo contento? ¿O dices No, no, al chile, al chile, no? ¿O dices No, no, no La neta nada está bien La neta nada está bien ¿O dices Sí, sí, la neta Todo se encuentra de maravilla? ¿Qué es lo que dices? Hermanazo ¡Ah, ya no me voy a estar ardeando! ¡Ya, estoy harto! ¡Pámonos! ¡Ya estoy harto, güey! ¡Name ya, güey! ¿Estás de acuerdo que ya? ¡Ay! ¿Qué solté? O bueno, ¿qué cayó? No sé Genial, otra porquería Otra porquería De las buenas ¿Qué te pasó? Pues no sé ¿Qué me pasó de qué? ¿Qué pasó de qué? ¡Ey, bro! ¿Qué pasó, Andrés? ¿Qué pasó, bro? Saludos desde Paraguay Resident Evil 4 El mejor Saluditos José Benítez Saluditos, bro Espero estés muy bien Espero estés muy, muy bien Ya no sé Después en los comentarios Pero saluditos hasta Paraguay, bro Buenas vibras Buenas, buenas vibras, bro Ok El peor es que no sé De dónde salga este, güey Te has ridido por el otro lado Fin Para eso era el Rocket Launcher Ya está Es todo Es todo, vato Se acabó Eso, 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 eso es todo, amigos Eso, eso, eso es todo ¿Me saludas? Por supuesto, John Alex Por supuesto que sí, bro Por supuesto que sí, bro Saluditos Y espero te encuentres muy, muy, muy bien Y de maravilla, bro Eso espero Espero te encuentres de maravilla, bro De maravilla, neta Si preguntan esto ¿Dónde te guías? Aquí te guía Pero voy a guardar Porque normalmente Siempre se suele crashear Después de esta área Entonces voy a guardar primero Porque les digo Normalmente siempre se crashea Después de esta área Ahora no estoy seguro Porque hice algo diferente Con lo cual el mod Ya no se está crasheando Que es iniciarlo Como administrador Antes no lo hacía Ahora sí lo estoy haciendo Entonces vamos a ver Qué tal va No debería del por qué salirse Ni por qué ir mal Pero bueno No estoy muy seguro Si eso funcione Pero de todas formas Guardo por si las dudas Hola Sebastián García ¿Cómo estás? Un bazucaso Bello, bello bazucaso Y así se termina todo De hecho Así se termina todo Fin F por el Alex Todo ha sido sobreviviendo Al lunes Jaja ¿Y tú qué tal? Muy bien igual Sobreviviendo al lunes Todo bien Todo en orden Sigue todo de maravilla La verdad Todo de maravilla Amigo De maravilla De la puta madre Bien chingón el día Neta me cae que sí Neta Neta Por esta Ay, ay, ay Ay, ok Ashley en serio Que molesta No realmente Bueno hasta ahorita No me ha molestado Tanto Según yo Yo, yo de mí Ya no hay nada más O otra área En la cual pueda ir Estoy seguro Pero Este mod Es la cosa más Impredecible del mundo Así que claramente Puede haber algo Por aquí Siempre por lo regular Guarda cosas Mira A esto me refiero El mod Es tan impredecible En tantos aspectos Que uno de esos Pues sí Era Era ese Acá Y agarré todo En las esquinas Por lo regular Les digo Siempre hay cosas Siempre 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 Voy Eh Oy, oy, oy Aquí es donde Regularmente Siempre Se traba Para algunos Pero para mí Pues creo que no Basta Ah, ya me acordé De ti Sí, ya me acordé El por qué no Bueno, X Tengo mucha munición Para poder pelear Así que estoy bien Nada más que vengan No pasa nada Morra Mira Tan sencillo Que es haga esto Y ya La chingada Toma la cañjote Ay, 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 ay Cállate 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 Se acumulan Varios Lo normal No sé por qué Está así Pero bueno Es lo que Yo no entiendo Por qué Están así Es lo que Yo no entiendo Por qué Está así Juey Por qué Están así Oye, ya Te digo Hercie No molesta Tu micrófono Está bien chingón La verdad Sí No lo niego Pero nuevamente Algo que yo pretendía Que muchos me dicen Es por qué Yo no regalo Un micrófono Así ¿Por qué no? Porque Bueno Para empezar Sí me encantaría Obviamente Me encantaría muchísimo Evidentemente Me encantaría Mira Eso es lo que Sucedía siempre Sí Se sigue Crasheando Por lo mismo ¿Quién sabe por qué? Pero se crashea Entonces Este Pues pasaba Eso normal Iba a pasar Ya me imaginaba Entonces Para los que me dicen Que por qué No regalo O eso Pues finalmente Funciona así El día de mañana Que por lo menos Una marca Me pueda patrocinar Como por ejemplo HyperX Me estaría de maravilla ¿Por qué? Porque el día de mañana Te envían muchas cosas Que al final del día Las puedes sortear Entonces Ese es su propósito Para dar a conocer Más la marca Así que por lo tanto El hecho de que ustedes Divulgan las cosas El hecho de que ustedes Divulgan El hecho de que ustedes Participen en esta difusión De 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 algún video Que haya hecho Por ejemplo De HyperX Que participen en eso Y me haga conocido Mediante Por ejemplo Promocionar algo Eso me va a ayudar A que la marca Se fijen Y por lo tanto Gracias a esa marca Es que me podrían Enviar cosas Para ustedes ¿Por qué? Porque la mayoría Ya les dije La mayoría de cosas La mayoría de cosas Pues finalmente Las estaría yo sorteando Y eso es lo chido Finalmente Es lo chido Pero en serio Aquí donde tienen Ustedes que participar Mucho es la La difusión Pero igual O sea Nuevamente Va a llegar Tardo o temprano El momento O eso No estoy diciendo Que lo hagan Forzosamente No Solo si quieren Finalmente Es una gran ayuda Pero Eso sí Si prefieren Nuevamente El hecho de Estar normal Ver las cosas Así tal cual Etcétera Va a llegar El momento Donde pueda Pues igual A lo mejor Recibir patrocinios De alguien Y pues Básicamente Todo está bien Voy a poder Igual regalar Cosas Y eso Pero pues Pues es cuestión De tiempo A este paso Te cae encima Un xenomorfo Pero no se mueren Wey Lo que no entiendo Nada Dejé de mirar En directo Pero yo volví Y supongo Que tenías Que estar Más lejos Federico Pasa el mod Y hablamos Vamos a ver Si Porque Eres de los que No pasaría el mod Estoy seguro Cierto Es que no quiero Llamar la atención De nadie Y es que Ashley aquí Si me molesta Bastante Uh Que la puta Madre con Ashley Sinceramente Si me estoy cansando De estos Está difícil Con el otro Wey Chinga No Wey Nuevamente Estoy a nada A nada Wey Estoy a nada A nada De utilizar El puto rifle Mames Está Culebro No puedo salir De aquí Sinceramente Ya Es como Mira Otra vez Se llega a buggear Otra vez El mod Siempre sucede En esta parte Siempre 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 Digo Siempre Sucede En esa parte Y está curioso Bro Yo quiero que hagan Un Resident Evil 4 remake Con Capcom Y con director japonés De terror Para que tenga más GORE En el Resident Evil 4 Original Bro Es imposible Que pase eso ¿Por qué? Porque Para empezar El Resident Evil 4 No tiene tanto GORE Entonces Y aparte Hay asociaciones Que evitan Un poco más Eso Que realmente Como tal No dejan Cosas tan explícitas A veces Pero por ejemplo Dentro de Resident Evil 4 Pues estaría bien Pero tampoco Exactamente Tan GORE Algo tipo Resident Evil 2 Estaría de maravilla Pero no exactamente Así todo el GORE Del mundo O sea que Si usas el rifle En esa parte Se crasheó No necesariamente El rifle Te digo Se crasheó Muy random Muy 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 random Es muy random Que se crashe Mira Te voy a poner Neta un ejemplo A ver Mira Crashly Se queda Y ahorita vengo Ahorita vengo Ay 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 hola wey Como estas Ahora si ya no llegue Cuando terminaras Estren Por lo menos Pero ahora si Fue la mala fortuna De que siempre llegas A terminar Pero mira Ahorita ya estamos aquí Normal Entonces tranquilo De hecho planeo Volver a mis horarios De las 7 Por lo mismo Porque Es una horaria Tal vez mucho más cómoda Para todos A esta hora Así que Está bastante 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 cool Así que A esta hora Volvemos como siempre Estoy seguro Que no El rifle No tiene mucho Que ver Pero pues Igual Este Vamos a intentar Evitar Coño contigo Tienen un aguante Pero tremendísimo Estos puercos Tienen un aguante Pero tremendísimo Los puercos Los puercos Tienen un aguante La aguante Anguante Pero que No No Fue Sigo Pero prima No Si Vuelvemos No 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 definitivamente no me caen bien estos que pedo con esos güeyes master, que pedo con esos güeyes ya que pedo con estos güeyes otro raro que no tiene la plaga por dios por dios pero ya no estoy seguro de nada que asco que asco en si esos güeyes no te hacen nada no te hacen nada en si vamos de regreso otra vez a guardar por lo mismo otra vez tenemos que regresar a guardar para evitar que se crashe porque en serio este bot tiene tantos crashees que no te lo imaginas ay 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 pero Resident Evil 4 el de las dead sand más brutales Resident Evil 1 cuenta porque es la primera persona y no deja ver nada de hecho si tiene gore pero sinceramente gore 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 así que considere gore no tanto güey pero pues igual este que tenga las mismas dead sand o las escenas de muerte estaría de chido o sea con eso basta y sobra y de hecho con la tecnología de ahora estaría mejor aquí ya son las 10 y media bueno acá todavía es tempranito pero pues que bueno que llegas de hecho llegabas más tarde entonces llegabas como a las 12 12 y media por ahí entonces estabas feo igual camina jaja que lo cubre la neta yo no entiendo por qué sucede eso no me preguntes yo no fui el creador del mod ya nada más lo disfruto y lo gozo nada más lo gozo este muchacho me llena de orgullo ojalá en el remake pongan enemigos que fueron rechazados durante la producción original en algunos había algunos interesantes había alguno que otro interesante pero si van a meter muchos más enemigos siento yo definitivamente van a meter relacionados a las plagas si ahora las armaduras es algo que tal vez si puedan eliminar y si le veo muy la lógica que eliminen las armaduras porque las armaduras realmente no son absolutamente pues necesarias wey porque pues en si las armaduras es otro ahhh tienes casco wey coño wey tienes casco tienes un puto perro casco wey tienes un perro casco wey si me muño este wey te agarra no, no te agarra wait quizás venga, quizás no ves que además ven que me agarra este, güey. Si bien eso lo todo está bien. ¿Qué pedo? ¿Por qué te gira? Ah, siempre me caga eso, güey. Que se gire. Que se gire la mamada esta. Siempre, siempre me ha cagado que se gire esta madre. Siempre, güey. Ah, sí nos tardamos menos. Mucho menos. Jair, ¿qué pasó, güey? No, no soy manco, güey. Yo sí tengo manos. No como tú. Mira, güey. Aquí están mis manitas. Así bien chingonas, güey. De poca madre. Güey, güey. Y aparte yo no utilizo un filtro de puñal, güey. Se nota que te gusta que te truenen la reversa, ¿verdad? Pero suerte, hermano, suerte. Aquí somos chavos. Aquí somos chavos. ¡Cállate! Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé. Ya lo sé, ya lo sé. ¡Ya lo sé! Ya lo sé, ya lo sé. Mira, estoy a nada, neta, de meternos mi escopetazo porque yo me cansé. ¡Ya me cansé! Es el jinete sin cabeza. Jaja, saldrá a su caballo. Sí lo creo, güey. Sí lo creo. Al chile, al chile, al chile sí. Al chile, al chile sí. Pues güey sin cabeza, no entendí qué pedo. ¿Te mueres? ¿Te tardas mucho? Te estás tardando mucho ahorita. Tremenda resistencia que se cargan todos. Ahora por 30 de pistola. Eh, coño. Ahora sí. Y... Pues llevamos broken. Lo broken porque se va a poner más cerdo de lo que ya está. Ay, ay, ay. Jajase, güey. ¿Has enojado? No, realmente no. Ustedes no saben lo que es realmente que yo ando enojado, güey. Ando siempre tranquilo, güey. Te lo juro, siempre ando tranquilo y eso. Siempre, 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 siempre. ¿Qué pedo por qué no te caes? ¿Qué pedo por qué no te caes, güey? ¡Qué imbécil! Tengo la broken en mano. La broken debada es el pedo. ¿Qué tarjeta gráfica me recomiendas? Ah, depende de tu presupuesto. Mucho, mucho depende de tu presupuesto. Por más que te diga una tarjeta gráfica, pues depende más de tu presupuesto que de la tarjeta... que de la misma tarjeta de recomendación, pues. Depende más de eso, güey. ¿Cómo me terminas cansando, güey? ¿Cómo me terminas cansando, güey? Ese es el problema. ¿No te mueres? ¿No más, no? Está bastante curioso. ¿Cuál es el enemigo que va a estar más vencer en este mod de los jefes? ¿Jefes, jefes, jefes? Ramón Salazar. No es que sea difícil. Simplemente es muy, muy en extremo tardado. Demasiado tardado. Entonces, es lo que tiene. Eso es lo que tiene, que es tardadísimo. No dejarías... Bro, ¿tú crees que eso es enojarme, neta, bro? ¿Tú crees que eso es enojarme? No me has visto enojado jamás en la vida, bro. Jamás. Y siempre soy alguien tranquilo. De hecho, no me enojo por lo regular. Por lo mismo, porque no tiene sentido. ¿Qué virga? ¿Por qué no te caes, güey? Ah, que no vas por Ashley, güey. Vas por mí. Si dejo a Ashley, no va por Ashley. Va por mí. Wait. Proceso es ventaja, en parte. Qué raro que no venga. Ah, chinga. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué chingados no viene? Ahorita disparen. No sé cuántos veces no más no vienes. No sé por qué no vienes. No, me es que aquí hay otro de estos, güeyes. Ah, va por Ashley, güey. Qué buen mod. Qué buen mod, güey. Siempre me gusta esta clase de mods, güey. Sí, pero adorad estos mods, güey. Ok. Ok. Órale, órale, va. No te caes, güey. No te pinches caes. Y es que no me puedo mover del lugar. Si me muevo del lugar, va a valer peor. Nope. No te caes, güey. No te caes, güey. No te caes. No te caes. Gracias. Salen de recortar el directo, Luis. De hecho, es error tuyo. No. Estoy monitoreando el streaming. Va bien. Es error tuyo, César. Ok. Va bien. Va bien. Va bien. Ya me estoy cansando de este, güey. Ya me estoy cansando de ti, hijo. Mucho. Desearía que existiera la otra opción de poder trucar esta cosa. De trucar la broken y matarte más fácil, güey. Pero no es sencillo, no es sencillo. No es sencillo, no es sencillo. Ay, no mames. Es que no te caes, güey. No mames. Ya, era mucho si no te morías, güey. Ay, ya me tenías cansado. Mira, recuperé mi inversión. Genial. Otra vez a guardar porque nuevamente el bot se pone asqueroso y se pone a crashearse de vez en cuando. Oye, Joy. Eh, ¿cómo se le llama a este mod hermoso? Eh, Rising of Evil. Rising, de renacer. Off. Off. No off de apagar, sino off. Como la ayuda de la conexión de dos palabras. Y evil, de maldad, de malo. Rising of Evil. De hecho, está en la descripción. Eh, a mi idea hace buena combinación con la envidia. Eh... No tiene, de hecho, nada que ver eso. Puedes utilizar un procesador AMD o uno Intel. Da lo mismo. Yo tengo, por ejemplo, un procesador Ryzen y una tarjeta envidia. Entonces. Eh... Realmente que... Que... Que haga una buena combinación con eso. No, no. Bien, llegamos a las 100 guardadas. Este... Pero sí, yo soy buena combinación. Muy buena combinación sin miedo. Todo anda bien, todo bueno. Rayos, es el wifi y el internet. Chale, no está llegando bien. No está llegando bien, mi bro. No importa, no importa, bro. No importa. Agradecelo todo a tu compañía de telefonía. O de internet. De proveedor de internet. Así como yo le agradezco a Telmex por todo. Tú agradecelo a tu compañía por todo. Y ahora... Pues vamos bien, ingeniero. Dentro de lo que cabe, vamos bien. No me molesta, vamos bien. Vamos excelentísimos, muerto. Vamos excelentísimos. Y ya me estoy quedando sin voz. Espérame aquí. Acá hay... Acá hay... Ya broke. Pámome. Acá todavía falta alguien. Ahorita me hago cargo de él. Que no sé dónde esté. Por aquí había alguien, güey. Que raro, ¿no es esta? Ahí viene. Muy bien. De ti sí me puedo hacer cargo sin problemas. Ah, genial. Gracias. Ay, ay, ay. Qué buen micrófono. Muchas gracias, Elias. Muchas, muchas gracias. Es un excelente micrófono y ayuda mucho, créeme. Ayuda muchísimo, en verdad. Muchísimo. Por eso me cagas, Lee. Por eso me cagas. Falta que llegue este güey. Este güey ya debería de venir en camino, así que no hay problema. Dejamos a Slay ahí. Y ahorita yo me encargo del resto. Ay, saludos desde Argentina, crack. Saluditos a Antino Gabriel. Hasta Argentina, bro. Saluditos y buena vibra hasta Argentina. Saluditos. A mí me cabronaría que también me cambien de lugar el bubonero. De hecho, el bubonero es lo de menos, que te lo cambien. ¿El bubonero me puedo regresar todo o me puedo mover más adelante? Digo, no hay ningún problema, güey. ¿Qué pasó, Vicente? ¿Te da coraje, güey? ¿Te da coraje? ¿Te da coraje, Vicente? Mira, güey. Tengo mis manitas. Soy chingón, güey. Soy chingón, güey. No que tú. Soy chingón. Y gracias por tu follow, Vicente. Gracias, güey. Que a pesar de que dices que estoy manquito del pedo. Gracias, güey. Pero mira, aquí sigues, ¿verdad? Che, estúpido. Qué gracioso, güey. Ahí está. Te digo que lo que menos me enoja es lo del bubonero. O sea, lo del bubonero X. Me lo encuentro tarde o temprano. Y no duda que aparezca aquí, güey. De hecho, no sé por qué no viene el de la motosierra. No sé por qué no viene el de la motosierra. Debería de venir. Qué raro. Qué raro. Harán la primera lista de lo que ya es en Resident Evil 4 Remake. Muy posiblemente. Porque tiene su complejidad definitivamente el ser. Este, como guardaespaldas, escolta de alguien. Así que, pues. Vas a sentirlo en carne propia, hijo. Ahí, flores. Saluditos hasta tu cama, bro. Hasta tu cama, bro. Hasta tu camita, bro. Hasta tu bella cama. Qué verga. ¿Por qué no vienes? Qué verga contigo. ¿Por qué no vienes? A veces te digo, no entiendo el mod. A veces neta, no entiendo el mod. Ah, creo que sé por qué no vienes. Ok. Ok, ok. Wait. ¿Ese mod cuál es? El Racing of Evil, bro. El Racing of Evil. Ya vienes, wey. Dime que sí. Porque no mames. ¿Qué es eso de que no vengas? Mira, pero viene la otra, wey. No viene el que quiero, pero viene la otra. Ay, ay, ay. Muy buen mod y qué bien juega. Saludos. Saludos, Omar Pérez. Saluditos, bro. Espero te encuentres muy, muy bien. Espero te encuentres muy, muy bien y excelentísimo, bro. De verdad, espero te encuentres muy, muy bien. Saluditos, bro. Y buena vibra. Buena vibra, Omar. Buena, buena vibra, bro. Saludito. Yo soy un desmadre, wey. En algo estamos de acuerdo. Nunca hay que dejarse de la gente, wey. Jamás. Jamás, wey. No mames. ¿Cómo va, amor? ¿Cómo va? Estúpido. Se durmió. Ya más, wey. No, ni un caben, Garshly. Qué raro que... Sigue sin venir el otro. Sigue sin venir el otro. La neta sigue, sigue raro, wey. ¿Es para poder hacer noche de terror? Hoy no, bro. Hoy no. O nos dejarás como el sábado. Hoy no, pero el miércoles sí. El miércoles sí, sabes que no. No hay problema. Ahí no falto. Pero pues igual, este... Ahorita no. Ahorita no. Aparte que no puedo. Bueno, los mods que se llama Piece of K. Gacy Freer. Ahora, si lo viste por Vicious, ya lo pasé yo. Se lo recomendé a Vicious. Y ya, no me tomó tanto tiempo. Me tomó creo que aproximadamente unas 20 horas, más o menos. El Piece of K. Y ya. El Piece of K es el mismo creador. Y de hecho es mucho más sencillo que este. Ay, ya me cansé de ti, ya. Ya me cansé de ti. ¿Qué da? De repente como que me quieres dar y de repente como que no. Lo que yo no entiendo, weón. Es que ve. ¿Qué es eso? De repente como que me quieres dar y de repente como que no. Ay, ay, ay. De hecho este mod también ya lo pasé, pero no le pasaron su máxima dificultad. Ay, ay, ay. Ay. Ya, te tardas mucho. Balas de rifle. Y ya. Digo, le solté un balazo de broken porque sinceramente es ella. No, madre. No, me cansé, weón. Vamos a aplicar checkpoint. Nos vamos. Y ahora sí continuamos como estábamos previsto. Ahora sí. ¿Qué más dicen? Los haters siempre están ahí, weón. De hecho, joden, weón. Pero pues nuevamente no es como que me da igual, weón. Digo, hay cosas más importantes, weón, que un hater, weón. Créame. Cosas muchísimo más importantes. Qué raro que no aparezcas tú, weón. Qué raro. Lo malo del otro es que también tiene casco de metal. Si no mal recuerdo. Sí. No. No tienes casco de metal. Ventaja para mí. Ventaja para mí. Ventaja para mí, hijo. Coño, contigo. Coño, contigo. Ah, que la vértebra contigo, weón. Como jodes, weón. Como jodes, weón. Ya no es como los presidentes. Entiendas las promesas, te entiendo. Ah, perdón, weón. Es que es difícil, te lo juro, a mis horarios. Es bastante, bastante difícil. Es bastante, bastante difícil, weón, con mis horarios. Anda, mames. Bueno, contigo sí puedo ventarme, weón. Contigo no hay problema. Listo. Ay, ay, ay. Es el reto de no abrir el inventario junto con ese mod, a ver. Anda, mames. Obviamente nadie puede, ni siquiera el mismo creador. No se puede cumplir ningún reto aquí dentro, weón. Vamos, weón. Aparte, bueno, si me pides hacer retos en normal, weón. Para mí es lo más sencillo del mundo, weón. Hacer retos en normal. Hacer retos en normal es lo más, más sencillo del mundo para mí, weón. Porque no se pone en casi ninguna dificultad. O realmente una nula dificultad. Coño de la madre. Eso es malo. Muy malo. Quiero que llegues al castillo. Bueno, fuera que pudiera llegar al castillo de una, pero hay cosas más complicadas en el camino y si te tardas. De hecho, no me deja guardar, que es una de las partes malas. Pero bueno, ahorita regresamos a guardar. Te preguntarás, ¿cómo vamos a regresar a guardarlo y yo y con tanto ya en este mismo momento? ¿Cómo rayos iremos a guardar? ¿Cómo rayos es que regresaremos a guardar? Te voy a enseñar algo bien bonito, bro. Te voy a enseñar algo bien bonito, neta. Ese reto es muy fácil, Elias. Demasiado sencillito, ¿sabes? Muy, muy sencillo. Yo quiero retos chidos. Y he cumplido retos chidos y más complicados que ese. Sinceramente, el de no abrirle meter es lo más sencillo del mundo. Lo más, lo más sencillo del mundo. Es lo más sencillo, Elias. Yo hago cosas que nadie hace en sí. Nadie. Nadie. ¡Abrós! Les digo, les voy a enseñar un bonito truco. Miren. Así es como volvemos de una a otra vez hacia acá. Así de sencillo regresamos, wey. Ya no tenemos que recorrer todo. Y ahora sí guardamos. Ay, ay, ay. ¿Cómo le sale la plaga a los Megasalvadores? Es returbio, de hecho. Realmente que le salga la plaga a los Megasalvadores. Mira, es un plus más. Es un plus más. Saludame si puedes, amigo. Claro que puedo, Mario. Claro que puedo, Mario. Claro que puedo. Saluditos, Mario. Ricardo Bastidas. Ugas. Espero haberlo leído bien. Pero saluditos, bro. Espero que te encuentres muy, muy bien y excelente. El día de hoy. Saluditos desde la Ciudad de México. Pásate ese moto a puro... No, mami. Nadie puede, wey. Ni siquiera puedes con un Dr. Talvador a puro cuchillo. No se puede. Ay, ahora sí vienes, ¿no? A ver si puedo. Ah, chinga. ¿Por qué no me agarras como abajo? Este no me agarra, wey. Ok. Es que raro. Pero bueno, X. No es como que realmente sea complicado matar a uno de estos. Ay, ay, ay. Entonces, ¿cuál es el reto más difícil que has hecho? El de solo cuchillo. Solo cuchillo. Nada de granadas. Nada de granadas. Nada de lo demás. Solo cuchillo. Literal. No utilicé granadas. Nada de esos rocket launcher. Nada. La pistola solamente y sin trucar, obviamente. Y ya. Ese es el reto más complicado que he hecho. Eh, ¿qué otro? Eh, y de mod. El más difícil que he probado. Este, Rising of Evil. Es el más difícil de todos. Ahora, un reto. El reto más difícil que estoy, tal vez, a punto de completar para la siguiente ocasión. 100% del juego completado. Solo a puro cuchillo. Nada de granadas. Nada de lo demás. La pistola igual. Sin trucar ni nada. Entonces, eh. Ese reto, por lo general, va a ser el más complicado de todos. El de solo 100% cuchillo. 100. 100% cuchillo. Hola, Esteban Guayasamín. ¿Cómo estás, bro? Bienvenido. ¿Qué tal andas, bro? ¿Cómo estás? Hola, amigo. ¿Cómo andas? Muy bien, Ricardo Casillas. ¿Tú cómo estás, bro? ¿Cómo te trata la vida, bro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo Casillas? ¿Cómo va todo, bro? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te va? Saludos desde Ecuador. Saluditos hasta Ecuador, bro. Saluditos hasta Ecuador y buena vibra hasta Ecuador, bro. Saluditos hasta Ecuador y buena vibra, bro. Espero te cuentes muy, muy bien. ¿Cómo mataste a solo ser transformado con el cuchillo? No se puede. Necesitas la pistola forzosamente. La pistola base, la pistola de la handgun, la normal, la Cyber Boss, como lo quieras decir. Pero no tiene que ir trucada, obviamente. Si la trucas, no mames, qué sencillo. Pero no tiene que ir trucada, obviamente, dentro del reto de solo cuchillo. Entonces a mí me tocó aventar más, ¿sí? Y fue complicado, de hecho. Porque la pistola base no hace tanto. Entonces, nuevamente, todo, todo ese reto de solo cuchillo sí se puede. Sí se puede. Ya ha sido el más complicado de todos. Voy a aplicar el checkpoint, mejor. Voy a aplicar el checkpoint. Le doy, agárreme por la espalda, no por el cuello. Matosir, perdón, mi reto. No, ni siquiera me agarró, güey. Dame ese güey así sin avisar y, fun, que te rebana la cabeza. Bien, amigo, llegando de la chamba. Muy bien, Ricardo. ¿Qué dice la chamba? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien de la chamba? Una pregunta. ¿Qué juegos hay para The Play 5? Hay demasiados. De hecho, si yo te tuviera que decir, realmente, es un catálogo muy extenso. Hasta eso. Pero, igual como así, excelentes para The Play Station 5. Cyberpunk 2077. Ahorita ya lo están arreglando, así que, en parte, ya está un poquito mejor. ¿Qué más? Va a salir Resident Evil 8, Final Fantasy 16. Creo que un Spider-Man Morales. Hay muchos títulos que, en verdad, te pueden agarrar para la PlayStation 5 y no hay tanto problema. Así que, este, depende más de la cuestión tuya, bro. Pero, pues, sinceramente, sí te recomiendo la PlayStation 5. Sí te la recomiendo, bro. Sí te la recomiendo. Pero hay de terror, amigo. Así de terror, terror, no. De hecho, casi ni juegos de terror hay actualmente. Porque, normalmente, ya muchos no producen nada de terror. Porque, en definitiva, ya es como que... Eh... El terror, a lo mejor, no les deja ventas. O les cuesta hacer algo de terror, terror. Porque hacer el género de terror es el más difícil de todos, créelo. De videojuegos, el género de terror es el más difícil de todos. Es el más difícil de producir, sin duda alguna. De todos. Entonces, es muy difícil hacer un juego de terror y que, aparte, le guste a la gente. Entonces, por eso es como que no lo hacen. Mami, es que pido. ¿Por qué no te lo piensas, güey? Ay, puta madre. La puta madre. Contigo. Lo clásico. Cuando le da la gana, se voltea. Cuando no, no. Saludos desde Venezuela, amigo. Yo soy un fiel seguidor tuyo. Llevo tiempo viéndote y me detienen tus videos. Dios te bendiga, crack. Te vuelvas más famoso, crack. Muchas gracias, Mario. Muchas, muchas gracias, Mario. Espero te encuentres muy, muy bien. De maravilla. Y, ante todo, pues muchas gracias por el apoyo. O sea, de verdad. Por más pequeño que parezca, tal vez... Eh... El apoyo hueso, de verdad, para mí es... Significa... La mejor de las cosas, de verdad. Entonces, muchas gracias, sin duda alguna, por... Por el bonito apoyo que muestras. Pero te lo agradezco, tremendamente, de verdad. Muchas, muchas gracias, de corazón. De corazón te lo agradezco. Y bendiciones, bro. Más bien a ti que... Que Dios te bendiga, bro. Te mereces mucho, mucho más en la vida. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Voy a empezar a saltar a este güey. ¿Qué pedo conmigo? Ahí viene, güey. Ah, la puta madre. ¿Qué pedo? Ahí, quédate, mija. Ahí, quédate, mera. No te muevas. Te digo que de terror, que sin nadie te diga... Eh... El terror quedó rebajado. Solo proyectos arreglados. Cindy y Larry Knightverse es la única explosión. Pero es que costará mucho. De hecho, les digo, como tal, de terror no hay nada bueno. Actualmente, en la actualidad... No, ¿por qué creen que yo no juego juegos de terror ya actualmente? Si viera de terror, sí, con todo gusto. Con todo gusto. Pero, pues, la neta, nada... Nada así de terror. Terror 100%, güey. No mames contigo. No mames contigo. No te la mames, champs. No te la mames, champs. No te la mames, champs. Ay, yo creo que estoy dando la puta perra cabeza. ¿Qué madres quieres? ¿Qué madres más quieres? ¿Qué madres más quieres, güey? ¿Qué madres más quieres, güey? Gracias. Ay, 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 ay. Entonces, mejor juego mi Play 4 en lo que sabe Resident Evil 8. Sí. De hecho, Resident Evil 8 también va a salir para PlayStation 4. No tienes de qué preocuparte. Así que, adelante. Tú sigue jugando tu Play 4. Si no has comprado el Play 5, no te pierdas nada realmente. Va a salir el título de Resident Evil 8 para la PlayStation 4. Entonces, no te preocupes. Oye, Joey. Sí, no hay necesidad de una PlayStation 5 para jugar el otro Resident Evil 8. Juegos en PC y con control. Sí, así es. Así mero posolero. Lo literalmente nomás jugaste a Devil White 10 fue lo más original. Fue de terror. Y ya el resto son juegos genéricos en primera persona. De hecho, sí. Eso es cierto. Realmente, el Devil White 10 ha sido el juego más de terror que he jugado actualmente. Algo así similar ya no. Algo así ya no. Algo similar así muy, muy de terror ya no. Tómala. Tómala, morro. Tómala, morro. Tómala. Aquí ya no me acuerdo qué sigue, güey. Pero bueno, vamos a aplicar el Chequepoven, güey. Por si las dudas. Porque siempre pasa algo, ¿no? ¿Jugarás la saga de Siren Hill en algún momento? De hecho, jugué recientemente Siren Hill 3 y creo que el 1 igual. El 2 no. No soy tan apegado del 2, pero el 2 tengo que admitir que sí es uno de los mejores. Aún así que jugaré la saga de Siren Hill, por supuesto que sí, otra vez. Me encantan mucho los Siren Hill, me encantan. Es una jugabilidad completamente distinta. Digo, no es que exactamente sea el profesional ni nada de eso, pero... Pues sí. Me encanta Siren Hill también. Este mod es lo más difícil que... Este mod es lo que... Es lo que trae que lo hace más difícil que el Piece of... El Piece of Cake, ¿por qué crees que se llama Piece of Cake? Por lo mismo, porque es un pedazo realmente de lo que es mods más canijos creados por... Por Luis Weber. Que es el creador de esos mods. Como por ejemplo, pues te digo que... Que... El Rising of Evil es lo peor, güey. Dijo el Vick que bailaras bichota. No, güey. Yo no perro hasta el suelo tan sucio, güey. Yo perreo... Solo. No, güey. Bueno, fuera que pudiera bailar, güey. Pero tengo un problema, güey. Tengo un problema. Mi coxis. Ya estoy viejo. ¿Otra vez aquí? Sí, Alex. Sorprendentemente otra vez aquí. Ah, sí. Está este pedo. Pero yo no me acuerdo cómo salir. Eh... Un codazo hace más daño que un balazo en la jeta. En efecto. Hola, bro. Hoy hay noche... No, bro. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, ahí, bro. Voy a hacer algo para ya poder hacer las noches de rumas seguidas, güey. Porque... Está cool, bro. Está cool, bro. Ahorita viene lo peor de todo, así que... Vamos con rifle. ¿Pero qué trae este mod que lo hace tan difícil? Eh... El enemigo es el triple de resistentes. Eh... Por algo se acumulan balas. Eh... Nuevas... Nuevos escenarios. Bueno, nuevos lugares, etc. Tengo que enemigos más cañones que en el Beast of Cake. Te vete pa' atrás, güey. ¿Por qué te vas pa' delante? ¿Por qué te vas pa' delante, güey? ¿Por qué más te vas pa' delante, güey? Voy a enseñar un truco. ¡Ahora sí, vámonos! ¡No, güey! Nada más me necesito deshacerme del otro, güey, forzosamente, así o sí. No importa, tengo el rifle. ¡Coyo! Güey, gracias por las 10 estrellas, mi hermano. ¡Gracias, bro! No me fuera que pudiera bailar, güey. Pero me da pena que vea mi pijamita, güey. Estoy en pijama. Hay días de los que traigo pants y pantalón y casualmente nunca pido en baile, güey. Pero el día de hoy sí, güey. Cuando traigo mi pijamita, güey. Es que no mames. Después de estar, este... Trabajando, güey. Ponerte pijama es lo más chingón del mundo, güey. ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! ¡Coño! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡San Vicious en el stream! Así mero el Vicious está presente en el stream, güey. Así mero posolero, güey. Así mero posolero, güey. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Me están cansando, güey. ¡Volteate, güey! ¿Qué pedo contigo? ¿Qué pedo contigo, güey? Pero volteate, canijote. ¡Ah, no te la mames, champs! ¡Ah, ya! ¡Genial, güey! ¡Genial! ¿Qué pasa, causa? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué tal va todo, Arturo? ¿Cómo va todo, bro? ¿Cómo va todo, Arturo? ¿Cómo va todo, bro? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Arturo Espinosa? ¿Todo va bien, bro? ¿O dices, nene, el al chile, no? El Vicious desapareció, güey. Se convirtió en parte de las estrellas del cielo, güey. Él nos vigila ahora desde arriba, desde el cielo. ¿Qué pedo contigo, gato? Mira, si te volteas me haces un pinche pavorzote, güey. ¿Qué no? Sí, sí, cállate. ¿Coño? ¡Cállate! ¿Pero por qué, madres, no te volteas, güey? ¿Por qué, madres, no, merga, no te volteas, güey? ¿Por qué, madres, no te volteas, güey? Más rica en pijama. Ay, ay, ay. Delicioso. Carioso. Cachón. ¿Cuántas cosas más sexuales se digan? Uy, no, uy, no, no digas cosas sexuales. Puta, madres, de repente hay fichas de suerte y de repente no con este güey. Este güey es raro. Este güey es raro. Este güey definitivamente es raro. ¡Ve, güey! ¿Le da por seguir hacia adelante? Literal, cuando le dijeron sigue hacia adelante, nunca veas hacia atrás, se lo tomó muy en serio. Ya me estás cansando, güey. La neta. Ya me estás cansando, neta, hijo. Muy bien. Ya me estás cansando, hijo. En el buen sentido. ¿Qué pedo contigo? No retrocedes con nada. De hecho, no debería del por qué hacer esto, pero bueno. Tu puta plaga. Tu pinche plaga, huevo, güey. ¿Cómo amo tu plaga, sabes? ¿Tienes una idea de cuánto amo tu plaga, mi amor? ¿Tienes una idea de cuánto la amo? Ah, que tu cola. Te digo que de repente le da la loquera de irse todo para adelante y de repente todo para atrás. ¡Ve! Me da la loquera a veces. Me da la loquera, neta, a veces. La típica loquera, güey. Amor absoluto. Nada más molestéate tantito, güey. Ahorita me voy a recargo de ti. Ahorita nada más deja recargo. Deja recargo tantito. Espérame. De mi paciencia. Mira, ya estoy a nada de hacer esto, ya. ¿Qué es eso? Me fue la granada. What the fuck? Por eso mismo no me gusta ocupar control, güey. ¿Ve? Es que es lo que yo no entiendo. De repente, ¿por qué se va para adelante, güey? ¿Le pegas? No va a retroceder, güey. Todo lo que esperas, güey. Mira. Ay, sí retrocede. Pero hay veces en que no. Siempre, siempre. Hay que tener la mala fortuna. Ay, ay, ay. Bichos y Luyut. ¿Estás en pareja? Bueno, fuera, güey. Bueno, fuera que el bichos dijera que sí, güey. Bueno, fuera que el bichos dijera que sí, güey. Pero no, güey. El bichos se presea, güey. El bichos se presea, le tiene miedo al éxito, padre. Mira. Sí, ya estoy más que harto de estos güeyes. Ya estoy más que pinches harto de estos güeyes. Ay, mi megawarry es puercote. Cómo te amo. Hasta de la verdura que le salga plaga. Igual que los megawarrys con blindados con casco. Lo de siempre, lo típico. Lo típico. Ahí está. Lu, como dijo, Lu dijo que Piece of Cake es fácil así como es Ambitious. No dije que el mod Piece of Cake fuera fácil, güey. Dije que era más sencillo que Rising of Evil y otros mods. Este güey tenía casco. No me acuerdo. Según yo sí. No. 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 Ok. Qué bonito, mi amor. Ah, mira, sí tengo balas de rifle. Yo pensé que nada más tenía dos, güey. Yo pensé que nada más tenía dos balas de rifle. Ok. Si hay balas de rifle, entonces no hay bronca. Mira ya. Como si estuviera más harto de este típico mod. Como si ya no estuviera harto de este mod. Como si no estuviera ya cansado de esta clase de mods. Ok. Yo pensé que ya no tenía balas de rifle. Por eso realmente me puse así. A lo mejor, ¿sabes qué? Voy a agarrar algo más porque las balas de rifle que tengo ya son escasas. Espera, al chile no, al chile no. Al chile no. No. Pues no te mueves, güey. Está bien. Si quieres que te va... Te pones ahí blandito. Adelante, por mí no hay problema. Dale la verdura que salga la plaga igual que los... Te digo que está de la riata, güey. Está de las... Del asco, güey. Mira, ahí viene la doña. Mira. Paciencia. Mi paciencia está en cero, güey. En este mismo momento tengo ganas de matar a la doña de manera tradicional. Vente, hazte más para acá porque muy probablemente quién sabe si me degolle o me quiero agarrar. No sé. Si me agarra es más sencillo. Listo. Ahí está. Uy, uy, uy. Según yo, ¿qué hay otro, güey? No estoy seguro. No, ya no hay nadie. Qué chingón, güey. Qué chingón, la neta. Está con madre esto. Según yo, ¿qué había para guardar? Según lo que yo recuerdo. Había para guardar, te digo, si no mal recuerdo. Pero igual va a estar muy ojete, así que. Vamos a aplicar la ñera. De toda la vida. Es un poco más fácil este... Es un poco más fácil este mod. Está más ojete, ya lo jugué. No lo acabé porque se me crasheaba. De hecho, el piece of cake, que te digo, no es tan difícil. No se aleja tanto de los demás. Pero igual es mucho más sencillo. Ya que de verdad es mucho más corto. Igual, te digo yo, ya lo pasé. El único fallo del piece of cake es que no te dan la munición de vida. Para algunos. Pero igual. Normalmente puede ser también especulaciones mías. Oye, Lujoy, ¿qué pasó, Alex? Qué pex, Alex. ¿Qué pasó? Lujoy, Regio. ¿Puedo hablar como Regio o puedo hablar como Chilango? Dependiendo de la situación. Pero, pues, soy Chilango. Soy Chilango al final del día, vato. Si es, Holmes. Soy, soy Chilango. Ah, no, ese es... De los West. ¿Qué mote es el Rising of Evil? Rising of Evil. Rising de Renacer of Evil. Así de maldad. Así, muy, muy malo. Así, así, maldad de extrema. Así hay maldad a por mayor. Bueno, si preguntan, no hay bonero. Desde hace como dos días. Entonces, me la estoy tomando bien. El único contra que le veo al mod en este mismo momento es que se crashea por la dificultad tan alta. Si jugara en dificultad normal el mod no se crashearía, pero sí sucede realmente aquí eso. No puedes dejar atrás a Chilip. ¿Estás viendo que la dejo atrás? No. No, hijo, no. No la estoy dejando atrás. Vamos de vuelta. Porque se va a poner más puerco de lo que ya está en este mismo momento. Pero como si no tuviera balas. Ok. Vámonos. Según yo, no hay pedos por estos. Según yo. Ahora. Según yo, hay un guarrador aquí. Según lo que yo recuerdo. Madre, sí me pega el pendejo así. Sí me pega, güey. Obviamente no tengo problema con hacerme cargo de todos. Pero lo que menos quiero es gastar policía, pero al final del día X. X somos chavos. Si vas a tomar con la ruleta aquí es para quitar armas, granadas o munición. Es imposible. Es realmente imposible hacer eso. Mira. Te lo pongo así. El mismo creador, ¿por qué no hace retos? Por lo mismo. Hay cosas que sí se pueden hacer. Y cosas que no. Por ejemplo, lo máximo que podemos hacer. O que se puede hacer. Es. En el mod Life in Hell. El mod Life in Hell finalmente es del mismo creador. Se puede pasar sin trucar armas hasta la parte del castillo. Nuevamente. No es posible. Algunas cosas. Eso hay que entenderlo. Por más que quisiera, hay cosas que no se pueden. De hecho, si te llevo afuera me conviene más porque no estoy así con tu carnal. Ah, chinga. Por cierto, aquí los enemigos corren el doble de rápido. Así que también. Obviamente no son súper lentos. Aparecen atrás tuyo de un momento para otro. Aquí corren el doble de rápido. Es una ventaja para ellos. Hay un mod más difícil que este. Tal vez el Prism of Evil que igual tengo entendido que Leo Lima está. Pero no estoy seguro si Luis Weber esté participando en el proyecto. Eso depende muchísimo. Pero en sí, el otro mod posiblemente más complicado que voy a existir aparte de este. Sea el Prism of Evil. Posiblemente. Que es igual un mod que todavía no está terminado. Que todavía no termina. Y por lo tanto, pues realmente todavía no. No, no es jugable al 100%. ¿Cómo termino odiando a estos güeyes? ¿Cómo termino odiando a todos? Cielos, qué veloz. Y no le doy. Eh, lo normal. De hecho, esta se mueve más rápida que los demás. Luego voy a hacerla mi misión. Feliz estar. Muchas gracias, Sebastián, por estar aquí. Muchas gracias. Pero te agradezco mucho por pasarte. Y pues más que nada voy a descansar, bro. Descansa y recupérate para mañana. Que supongo que te levantarás hasta mañana, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el mod? Que cuando rompías algo te salen un montón de enemigos. Arrange. Arrange mod. Igual es de Luis Weber. He querido volverlo a jugar. Pero el problema es que se crashea. Entonces voy a volverlo a intentar en un futuro. A ver si ya no se crashea. Pero será hasta mucho después. Tengo que esperar a que pase el Rising y el Prism of Evil. Así que tengo que esperar bastante, güey. Voy a esperar bastante. Si aguanta esta morra, ¿eh? Si aguanta. De que aguanta, aguanta. Y de que se levanten chingas, se levanta. Digo, finalmente, ahorita que voy a apretar a Vitor Extended, lo que menos ocupa es escopeta. Y me dan más munición de escopeta, de hecho. Así que eso está bien. Maravilloso. Y le sale la puta plaga. Algo mejor que esto no existe, güey. No te lo imagines, güey. Porque no, claramente no existe nada mejor que este mod. El problema viene también a ser arriba. Arriba hay un... Un pinche motosierra normal, motosierres. Y un... Mega Doctor Salvador, güey. Soplale, 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 hija. Soplale, hija. Soplale, soplale. Soplale, 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 hija. Tú soplale, ándale. Mira. Ay, ay, ay. De hecho, no debí de haber hecho eso. Porque podía haberle salido la plaga por Wisa Cool, por esa cosa. Pero, aquí somos chavos. Digo, aparte de este, también hay un... Aparte, güey. Lo cual me preocupa. De hecho, se queda quieto el otro, eh. Entonces, sí, estaba bien. Era un 50-50 si iba a funcionar o no. Porque si le disparaba al... Al otro, güey, si hubieran venido los dos. Y esto está pésimo, güey. Si vienen los dos, es pésimo. Pésimo para mí, neta. Está pésimo si vienen los dos. Pero mira, con que hay un solo uno, ya estoy bien, güey. Bien. Bien, mi amor. Vas bien. Lástima que ya no te veo. Lástima que ya no te veo. Ah, puta mal contigo, güey. De hecho, esto es fácil. Y ya. Ahí está. Más sencillito. No quiero desperdiciar las cegadoras porque tengo entendido que la cegadora sí la ocupo más adelante. Así que, la cegadora hay que cuidarla. Ay, ay, ay. Sé que faltan como dos meses para que acabes el mod. Pero después, ¿esto qué sigue? Bridge of the Evil. Pero me voy a tomar un descanso antes de iniciar cualquier otro mod. Me voy a tomar un descanso porque... Nuevamente. ¿Tú crees que esto no acaba con la estabilidad mental de alguien? ¿Tú crees que no acaba con la estabilidad mental de alguien esto? Definitivamente sí va a acabar con su estabilidad mental. Más allá de lo que te imaginas. Entonces, por eso mismo me voy a esperar tantito. Voy a esperar tantito. Voy a esperar tantito. Ay, ay, ay. Ahora Luis Weber convirtió a todos sus mods en uno solo. ¿Quién sabe? Luis Weber siempre ha sido definitivamente de crear excelentísimos mods. Y te digo, por ejemplo, le está ayudando en el mod de los Crackudos. Pero no sé si está ayudando en el Pritcham of the Evil. Que finalmente Luis Weber también está consciente de ese proyecto. Pero, por ejemplo, en el mod Crackudos sí está ayudando. Y está siendo uno de los más difíciles. Así que también puedo decir que el mod Crackudos es uno de los más difíciles de todos. El mod Crackudos no estoy seguro cuando lo acaben. Pero ya están en teoría muy, muy avanzados. Así que el mod Crackudos para mí va a venir de maravilla mucho después. El mod Crackudos va a venir de maravilla mucho después, de verdad. Así que espero con ansias el mod Crackudos también. A que lo terminen. Espero con ansias a que lo terminen. Así que habrá que esperar qué es lo que pasa en estos meses. Y espero que ya pronto acaben el mod Crackudos, el Pritcham of the Evil y todos los demás que hacen falta y que quedan muy pendientes. Pero bueno, se toma mucho tiempo realmente el crear un mod. Crear o no, se toma mucho, mucho el tiempo. Es muy, muy, muy desgastante, muy cansado. Lleva bastantes meses. Y la verdad, para serte sincero, está muy, muy chido. Y admiro bastante el trabajo de quienes lo hacen. Admiro mucho el trabajo de quienes lo hacen. Muchísimo. Los que hacen mods son mi admiración, güey. Son güeyes muy buenos en Resident Evil. Lo único que me falla a mí, diría, sería que juego con control. Eso es lo único que a mí me falla. Eso es lo único que a mí me falla, que juego con control. Si no jugara con control no estaría tan limitado. Palas de Broken, pero... A ver, por aquí según yo había una salida. Bueno, estoy muy seguro, pero según yo sí había una forma de salir. Porque es lo más bendito llegar allí. Te digo, según yo había una salida por aquí. Lo que yo recuerdo. Te digo, según yo... Sí había una salida por aquí. Pero dónde está, quién sabe. Ya lo veremos después. Luis Weber después nos ayudará a verlo. De momento, no. ¿Y por qué no juegas con teclado y mouse? Porque no me acoplo, no me acostumbro. O sea, de verdad lo he intentado un par de veces. Y no, me es difícil acoplar, güey. O sea, perfectamente los demás juegos los juego con mouse y teclado. No hay ningún problema. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de Resident Evil 4... No sé por qué no me acostumbro. Como si no estuviera allí hasta la cola de ustedes. Como si no estuviera allí hasta la cola de ustedes. Luis Weber, había una salida, pero en mi mod no. No, o sea, literal en el mod sí hay una salida ahí. Sí hay una salida en el mod. Te digo, ya pasé el Racing of Evil de este... Una vez. Y obviamente por recuerdo eso, güey. No sé qué tan buena idea sea hacer esto, porque... Para empezar, no estoy solo, güey. Vente. Para empezar, hasta abajo no estoy solo. No viene... Te digo que no estoy solo abajo. Ese es el problema. Que más quisiera matarte así normal con calma, pero hay un Megawarris. Hay un Megawarris, y es lo que no quiero. No quiero llamar la atención del Megawarris de momento. No sé si es un Megawarris de momento. No sé si es un Megawarris o un Guarrador. No estoy seguro. Pero mi paciencia aquí ya es cero. Mi paciencia se está agotando, Mike. Y falta un Megawarris, te digo. Estoy seguro que ahí hay uno. Estoy 100% seguro que ahí hay uno. Sí. No me equivoqué. No me equivoqué en que ahí había uno. Ay. No me equivoqué. Wait. Fuck contigo. De hecho lo que no voy a ocupar va a ser Este munición de rifle No mames contigo Estas bien pinche torcido Estas bien torcido Estas bien torcido No me dejas en paz Pues vamos por broken Vamos por broken Cosas que me terminan hartando Tu puta plaga Perra plaga siempre me termina hartando neta Ya Digo no estaba seguro para matarlo con la escopeta Por eso realmente me fui hasta atrás Y ya La madre De haber sabido si gasto la Puta munición Que diga gasto la granada Vete a dormir niño sin que hacer Al chile Al chile no Al chile no Vamos bien Ya tienes escuela Yo no wey No tengo escuela wey Ya terminé wey Yo ya acabé wey Yo ya terminé escuela wey Trabajo este Trabajo este Capturando datos En una bonita bonita Empresa Que no voy a decir cual es Obviamente Que paso wey Que paso maestro Que paso Aquí vamos media hora Para matarte Porque obviamente Ustedes tienen el doble de vida Que sus hermanazos normales Pinche vida Más canija que tienen Pero bueno Como si no estuviera ya acostumbrado Como si no estuviera ya acostumbrado A semejante mod puerco Tiene Vítores Méndez Que son dos Estamos un Rocket Launcher Y ya no me acuerdo que sigue Porque por ahí había una salidita Pero yo no me acuerdo Donde está la salida Luis Weber es el único que sabe Así es como me di cuenta Que se me olvidó La Riot Gun atrás Pero por suerte Y si agarré la Red 9 Que es la única Que sabía donde estaba Pero la maldita Riot Gun Me tuve que dejar Y todo es tu culpa Puto Todo es tu culpa A pesar de que no estabas atrás Todo es tu culpa Todo es tu culpa Culpa a ti Tú tienes la culpa de todo Tú tienes la culpa de todo De que Amlo sea presidente Tú tienes la culpa De que Amlo sea presidente Ahí está Mira Nuevamente No voy a ocupar munición De rifle Pero 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 pues De todas formas Me la llevo Y se agradece Ok Estamos cerca de Víctor Esventes Pero ya le prendas Aquí por Ay mi manita Realmente no es difícil No es tan complicado No es nada Del otro mundo Pero bueno Este De todas formas Yo le continuo mañana Amlo o Peña Peña obviamente Prefería Peña Mucho mejor que Amlo Durante el Periodo Durante el sexenio De Peña Nunca me asaltaron Durante el sexenio De Amlo Me asaltaron A los pocos meses Que fue presidente Pero bueno Así le decía A mi mamá Le decía Hoy falto Y algunas veces Vete a dormir otra vez Era satisfactorio Cuando tu jefa Te decía Ya vete a dormir Ándale Ya No mames Era lo más chingón No tenías que ir a la escuela A soportar a tus compañeros Pero bueno Chicos Yo le paro por aquí por hoy Le paro por aquí por hoy Continuamos el día miércoles El miércoles ya Continuamos con Víctor Méndez Víctor Méndez No es el problema Tanto Es fácil derrotarlo Obviamente Si sigues Al estilo Luis Weber Que es el creador Así que De momento Muchas gracias chicos A todos ustedes Muchas muchas gracias Enormes agradecimientos Bueno Cuídense mi hijo Ya vienen de Remis Viene lo típico Eso si no te lo puedo contestar Matías No te lo puedo contestar Eso no Es lo único que no puedo contestar Sale a ver Pero bueno Mañana nos vemos con God of War Y el día Miércoles Retomamos esto Vamos a estar iniciando Streaming siempre a las 7pm ¿Por qué? Porque a las 7pm Es la hora en la que Tal vez muchos más pueden Y la hora en que Tal vez Muchos estén aquí presentes Cualquier cosa O cambio de horario Yo les aviso De todas formas De momento chicos Yo les agradezco Mucho a todos A todos A todos En verdad Por estar aquí Enormes agradecimientos Tremendísimos A cada uno de ustedes Así que bueno Muchas gracias Cuídense mucho Los amo Los quiero y los adoro Y nos vemos Hasta otra pronto Gracias por su like Por su follow Por compartir Y por las estrellas Enormes agradecimientos Gracias a ustedes Gracias a Andrés Leos Eduardo Raquel si sigue viendo esto Rodrigo Matías Elías Ángelo Muchas muchas gracias a todos Gracias a todos En verdad Cuídense mucho Y nos vemos Hasta el día de mañana Nos vemos Bye bye Chau